... Ahí pasaba el minuto de silencio. Lo que decíamos, nos toca de primer asistente de este lado, en la primera parte, Jairo Serrano y del lado lejano, digamos, Cristian Moreno. Son lineares... ¿Cataranes? Bueno. De aquí de la Federación Catalana. Son árbitros locales. La verdad que muy buenos, eh. Va a dar comienzo ya, puntapié inicial, patea el número 10 del Salvador César Sempere, va a ser quien haga el kickoff. ¿Cómo dice el ahorita? ¿Listo, capitán? ¿Listo? Vamos a empezar a oír los 80 minutos en el Valdirí. A ver cómo arranca, pelado. A ver cómo arranca. Bienvenidos a esta emoción. Recibe Jacex. Buena tomada de aire. Ayrak. Chivers. Chute largo a Picotoa. Pica una, pica dos. Jota tres. Se complica, me parece, un poco entre el ARA y el 15 de El Salvador. Despeje dentro de 22. Bueno, TUSH. Empezó como esperábamos, ¿no? Un poco al pie, un poco de estudiarse. Y sobre todo aprovechar esto, las patadas largas de Tapu de 22 a 22. A ver cómo plantea. Comentábamos que Cristian Beteta no tiene altura, pero lo ponen bien arriba en la TUSH, ¿eh? Primer, primera TUSH. Pasa. Está bien. Arremete, AFA, se lo saca Sempere. Apicotoa. Baker. Rompe Baker un poco. Hay ventaja para El Salvador por abando el número 12 de Samboy. Recibe Sempere. Vamos a tener TUSH nuevamente para Samboy. Y en pleno ataque. Un arranque interesante por ahora, Pela, por lo menos. Se nota que el Samboy arranca con ganas de terminar rápido la faena, ¿no? Sí, sí. Por lo menos de resolverlo rápido. Primero, marcar que están aquí, están en casa y, bueno, empezar arriba. Vemos la cámara del árbitro, la TUSH. Arriba de vuelta con Cristian. AFA. Ataca a Marcos Puig en la posición de 10. Para una terra, Chivers. Pase largo muerto de Chivers entre Baker y Apicotoa. Recoge el centro. Mantequilla, como le dicen aquí en el club, cariñosamente. Nuevamente, Rack. Otro pase impreciso de Chivers. Dani Petreanu que se las arregla y embate frente a dos jugadores. Otro jugador es el salvador. Guarda el balón. Ahora sí es preciso Chivers. Y otro despacho largo de Apicotoa. Que le vuelve a pillar la espalda. Va hacia atrás el balón. Recibe, tapo, muy buena. Y descarga, se viene Jonathan. Ataca Chivers por la izquierda. Atentí. Le quedó corto el chute. La paró muy bien el número 14, Alberto Díaz de El Salvador. Seguramente se vendrá un despeje largo. Recibe Sempere con tiempo. Y despacha una bomba alta para que carguen. Recibe muy bien a Apicotoa. Se saca uno. Uno encima dos. Lo detienen al Tongano. Cómo arrancó el 10 de Zamboy. Cómo arrancó. Atentí que va solo. Va solo Balci. Igual se mantiene bien de pie. Protege el balón. Buen trabajo del 4 Zamboyano. Un hombre de la casa. Es Aban, ¿eh? Va a pitar la Aban el árbitro. Sí, señor. Vamos a la primera melé del partido. Y a la primera ponchada de Go Pro. Esta melé estupenda que esperemos que tenga Zamboy. Con un Dani Pestrianus que tiene una nota, ¿no? Un peso interesante tiene Zamboy adelante. El número 4, Balsalobra. Habitualmente juega de 1. Lo hemos visto varios partidos. Hoy seguramente tapando un poco un hueco en la segunda línea. Vamos a... Estamos viendo bien de cerca la melé. Ya empiezan las charlas. Qué divertido. ¿Cómo le gusta a usted eso? ¿Cómo le gusta a usted? ¿Se siente como en casa? La verdad que pedían melé antes. Lo que pasa es que, bueno, un poco dudoso. El abierto estaba bastante bien. Iba de cada balón. Por lo tanto, manda el del pito. Golpe para Zamboy. Primera posibilidad de puntos. Está pitando que derrumba. El 1. El 1 tira para abajo. Habría que verlo. Lo de siempre. En las melé nunca se sabe si es el 1, el 3 o el 2. El que tira para abajo. Como siempre Dani empieza pagando esto de que es juvenil todavía. Gruz Semara nos decía, es un gran proyecto de jugador. Pero claro, todavía es juvenil y una edición de 2 se nota. Se nota sobre todo. Va a haber... No hay pedido de postes. Va a ir a Tush nomás en el 10 del Zamboy. Una jugadita. A ver si puede encadenar un buen tren. Y por qué no llegar a la primera ensayo. Tenemos una Tush dinda, escoraceada en 5. A ver a quién buscan, ¿no? Buscarán a Beteta, buscarán a Jake, buscarán a Valsi. Salta en la cola con el cabezón Sam, pero es pasada. Recupera a Salvador. Número 7 de El Salvador. Asís García, 40 años sin el 7 de El Salvador. Jugador de mucha experiencia. Despacho, otro... Muy admirable, ¿eh? 40 años, división de honor. Sí. Una buena patada. Hace un poco de aire y creo que se empeña y lo está notando. Sí. Lleva dos pataditas. Sí, sí. El viento, si no me equivoco, es en contra de El Salvador, a favor de Zamboy. Me pareció raro no haber pedido para él. Ahora sí, seguro en la primera posición. Tú y segura, vamos al MOL. En el tren vuelve a recuperar El Salvador. Ahí se ve ahí. Estuvo cerca de irse el jugador de El Salvador. Golpe para Zamboy nuevamente. A ver qué decide. Todas las miradas van hacia el 10, ¿no? En estas decisiones. Solamente algunos locos son los que no hacen casa los 10. Ah, hay muchos, hay muchos, hay muchos. La verdad que un 10 como este, no respetarlo, luego búscatelo en el vestuario. Sí. Sí, bueno, al entrenador también, porque me parece que es lo que diga, ¿no? Lo que diga Tapu. Que esperemos, por qué no. A ver si puede estar con Tonga el año que viene en una Copa del Mundo. Vamos a ver a la cuarta, Tush. Otra más que tiene Zamboy cerca de marca. Esperemos que marque pronto el equipo zamboyano para tener un buen arranque. Ahora sí, ahora sí. En el cabezón Sanz, pollo de la casa, ¿no? De Tarragona, salió de Tarragona. Buen jugador. Digo, pollo de la casa por usted, ¿eh? No, voy a la casa. Esto es de lo que más trabajo y más trabajo, ¿no? Pasó por la Catalana conmigo, increíble. La verdad que un jugador muy completo. Este buen empuje Zamboy ahora en ese MOL. Un buen regrupamiento. Sigue girando ese tornillo y sigue avanzando Zamboy. La graba se levanta porque estamos de frente a palos además. Qué bien trabaja Zamboy. Siguen, 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 siguen hacia adelante, siguen. Cae ahora el MOL. Hacía años, ¿eh? Baker, pase rápido. Hacía años que no se veía un MOL de estos, ¿eh? Bien trabajado, ningún agujerito, avanzando siempre. Bárbaro, ¿eh? Qué tortuga mete Ferru, qué tortuga. Bárbaro, bárbaro. Está bien, está bien este trabajo, está bien. Aparte es el que me gusta, trabajo más rubiero. Vamos a trabajar adelante. Pase rápido y mantenga, no lo pudo aprovechar. Y luego García, en un momento pareció como que le había jugado con el pie, pero no, se le ha caído. Así que vamos a otra, a otra melee. A ver si Zamboy puede, lo tiene encafonado, ¿eh? Al Cisneros. Al Salvador, perdón. Lo tiene encafonado. Al Cisneros es a quien el Salvador tiene que alcanzar en caso de ganar. Está a introducir el 9, sale Ibarra y golpe franco para El Salvador. Se lo están corrando al número 1. A Ako Chichua de Zamboy, seguramente vendrá la patada larga de Semperi, a ver si le da un poco de aire. Al... Al equipo Salvador. Ni el Chivas quería subir a presionar y no... Eso es solamente cuando piden marca. Que vale subir a presionar. En un golpe de Zamboy. Bueno. Tuya en 22 otra vez para Zamboy. Sí. Sigue ahí, sigue ahí. Sigue ahí. No va a ser por no insistir. En un momento en la entrada en calor decíamos, no, no, Marcos está de centro y Fede de ala, Fede de ala, al final no, Marcos Puch. No, Marcos Puch. El número 14 está de ala por izquierda. Otra vez con otro... Oh, voy a caer. Otra vez con Cristian Beteta, pero sigue el Moll, sigue, eh. Lo de Fonda viene el salvador, pero sigue el Moll Atenti, que se levantó Dani Petriano. Arremete, Serex, cerca, marca como un buen pick and go. Hay otro Moll de Zamboy, está trabajando muy bien la formación Moll y Zamboy, el Moll. Y los racks por la pelota en definitiva salen limpias. Y si quieren, otro error a la mano de Zamboy. Recupera el 8 Samuel W de El Salvador. Saleí Barra, Sempere. Y ahí en Chivers va riendo. Saleí Barra y Piedes Sempere otra vez. Una buena patada. Se prepara el Biro García a la recepción y recibe directamente fuera. Va a ver Tuch para Zamboy, esta vez dándole un poco más de aire. El Salvador, la onda pasada de medio campo. Todavía no ha podido con un juego controlado, solamente en la salida, en el kick off. Luego no ha cruzado. En el cerco casi la mitad de la cancha. Muy buen trabajo del 9 en la segunda cortina de Zamboy. El Chivers acostumbra a meter esos buenos tackles. Primera reducida. Y de 3. Atención, de 3. Línea. Hemos visto como iba corriendo colocándose el bucal. La verdad que esto pasa a mucha gente. La verdad que es un vicio el sacarse y meterse el bucal. Nos llega información de Valladolid ahora cuando pase la jugada. Desborda, intenta desbordar con el número 12 ahora con Tom Pils. Salvador. Salei Barra. Muy bien. Capturado por el cabezón Sanz. Qué trabajo hace, qué faena hace. Qué faena. No hace Sanz. Muy bien, Sanz. Nos llega de la final del campeonato de España. Zamboy está en la final del campeonato de España. Hay que decirlo, lógicamente, para toda la gente que nos esté oyendo. La categoría cadete, el sub-18, nos avisa a su entrenador Amari Sequedo que llegaron a la final. Así que a ver si pueden traer otra copa más para adornar todo ese palmarés y ese salón de trofeos hermoso que hay aquí en el Valdirio. Bueno, vamos a ver esta Mele. Mele sí más lo importante. Y ahora cambia. Golpe franco para Sanz. Y abre rápido AFA. Se lo lleva, pues, otra vez a Cis García. Número 7 de Salvador. Chivers. Apicotoa. Julio García. Dos contra uno con Marcos Kutz. Buena cruz. Marcos descarga con Fede. Vuelve descarga. Y otra vez Sanz Boy desperdicia una buena situación de try. Qué buen trabajo. Qué buen trabajo. Hay golpe de castigo igualmente para Sanz Boy. Había ventaja por manos en el rack. Atención. Ay, me parece que en esta se equivocó Tapu. Iba a hacer un chute cruzado. Lo vio, lo vio, pero... No importa. Conserva Sanz Boy la pelota cerca de Marca. Marcos Kutz. Qué bien ahí Marcos sacando el balón. Bien Jonathan Phillips aguantando también de pie. Lo sacan fuera. Poco me parece que entre el línea y el árbitro no sabía muy bien qué cobrar. Miren que llevan el pinganillo, eh. El chivato no se aclara. Habán, mele para Sanz Boy. Bueno, sigue. Sigue ahí golpeando la puerta a Sanz Boy y... Tapu en un momento miró los palos, miró el chute cruzado, pero no, creo que no se animó. Otra vez a la cámara. Qué lindo esos primeros planos. Como cariñosamente lo llamamos en los clubes, ¿no? Esos bordos divinos que son la primera línea. Esa especie aparte de la cual tengo a mi izquierda al señor John Carrillo. Esa especie aparte es importante, eh. Sí, muy importante, muy importante. En un equipo. Qué lindo primer plano. Ahí vemos las espaldas, cómo se arquean un poquito por esa presión. Sale AFA. Nuevamente le van a pitar golpes, me parece, AFA. ¿No? Limpia bien Sanz Boy. No hay nueve. Pase corto de Valsi. Muy bien, Ako. ¿Cómo va el sorciano? Arremete nuevamente, número uno. ¿Cómo va? Opa. Salió el balón despedido del Real. El balón trae a Sanz Boy. Ahí descontrol en ciertas fases. Me parece que la ansiedad los está matando a los zamboyanos en este momento del partido. Otra vez salen jugando a la mano. Y juegan a El Salvador y salen jugando a la mano. Muy inteligentes. Muy inteligentes. Muy buena carrera del número 10. César Sempere. Abre a Pedrito Rodríguez, quien es el pateador del equipo de El Salvador. Sale Ibarra. Álvaro Núñez. Va a atacar Núñez el espacio. Descarga muy bien Núñez con el número uno, con Manuel Serrano, el capitán del equipo de El Salvador. Sale Ibarra. Hay ventaja para El Salvador. Había fuera de juego el 3 de Petriano. Arremete el otro 8. Núñez el holandés que decíamos Samuel U de El Salvador. Nuevamente Javier Miranda. Sempere. Pedrito Rodríguez. Y se pasó en la carrera el número 13, Johnny Carter. Bueno. Cruzó mitad de campo El Salvador. Cruzó mitad de campo y atenti porque mostró que puede salir jugando adentro 22. Ha decidido empezar ya a dejar de chutar el pie, salir a la mano. Está golpeado Cristian Beteta. Lo es verdad, lo están asistiendo. Espérate, es que desde aquí no veo nada. Sí, estaban asistiendo pero ya está, está regresando. Ya se está reincorporando para jugar la tucha. ¿Cómo se ve desde ahí abajo el partido? ¿Se escuchan algunas voces, algunas palabras fuera de lugar? No, palabras fuera de lugar no, pero el público se puede oír cuando tiene la pelota Zamboy. Pues, como siempre, el público con Zamboy, evidentemente. Bueno, aquí en Zamboy, en el Valdir y Aleu. Pero bien, bien. Bien, ha salido el sol, como habéis podido ver, y pegaba un poquito. Yo no sé si los jugadores están pasando un poco. Ahora se están refrescando, sí, justamente. El árbitro paró un poco el partido, aprovechó este momento para... Sí, se están hidratando ahora los jugadores. Sí, sí, sí. Y bueno, eso es lo que yo creo que es lo mejor que pueden hacer. Sí, sí, un partido. ¿Está gustando hasta ahora Lois el partido? A mí sí, a mí sí, ¿a vosotros? Esperemos que empiecen las marcas, ¿no? Porque está un poco quietito. Esperemos, marcas de... Y, lógicamente, el equipo local. Perfecto. Porque si no tenemos que salir con el patrullero. Bueno, a ver este ataque del Salvador. Dejamos que Lois siga haciendo su trabajo, como siempre ahí. Los banquillos por ahora tranquilos, ¿verdad? No hay gente moviéndose, nadie entrando en calor. ¿Me preguntas a mí, Nacho? Sí, Lois. Todavía no hay ningún jugador haciendo la entrada en calor. No, 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 de ninguno de los dos. Muy bien. Bueno, en cuanto salga alguno que ya empecemos a bilunar los cambios... Ya os avisaré. Nos avisará. Se levanta nuevamente AFA. Despacha. Patada larga. Tapu. Vuela por el cielo de Zamboy la avalada. Recibe bárbaro Oscar García. Bien taqueado por Fede. Le tiran para atrás a Pedrito Rodríguez. Se enfere. Ay, casi la intercepción de Valsi. Casi, casi, casi le leen el juego al día de Salvador. Qué pie tiene la apertura de Zamboy. Cruzada desde dentro 22 a la esquinita de 40,5. En esa quintita que es complicado. Madre mía. En esa quintita que se te equivocas, se complica. Bueno, se está animando un poquito más de esa voz. Se está soltando. Por lo menos en estos contraataques tampoco utiliza... El calentamiento es lo que se veía. Que el sábado trabajaba muy bien a tres cuartos entre las dos de 15. Con dos grupos de gordos o delanteros o porguas, como queréis llamarles. Por fuera de estos. Y la verdad que cuando ha roto aquí el 8 nozlandés, el formato era el mismo. Era el sistema de juego que estaba buscando. Sí, tal vez la tercera se meta un poco a jugar con los tres cuartos. En el medio, pero dejando siempre apoyos en las puntas. Un planteo inteligente. 15 minutos ya de partido. Estamos promediando la segunda parte. Y ya empiezan los problemas con la Belén. 15 y ya nos conocemos. Ya tenemos las manos tocadas. Usted que está en la cocina sabe... Es un problema. Porque las primeras Belén son muy tranquilas. Vas a medirte estas cosas. Y luego ya es a ver quién puede hacerla. ¿Quién puede hacerla más corta para ganar? Otra vez. Otra vez. Ataca César Cempérez nuevamente. Todos los ataques están vienen por el mismo lado. Recupera el 12, atentí que se viene El Salvador. Jugada plena de ataque. Muy bien pescado por Manteca. Muy bien pescado por Manteca. El número 12 de Samboy. Mantenga a Baker. Se levanta y ataca a AFA. Ataca a AFA. Cruz a mitad. Atropelló al número 9 de El Salvador. A Salei Barra. Literalmente. Y ahora le pitan golpe. A Samboy. Se están pitando me parece que el número 6. A Christian Beteta. No, a Jonathan Phillips. Por tirarse, ¿verdad? Por no poder jugar de pie. Qué remitido. Qué carajo. Qué carajo. La final nos dice. Maris Iquedo. La final es contra el CAU. De campeonato de España. Recordemos. 18 de Samboy. Estos chicos que los que suban el año que vienen. Pueden estar a jugar en este equipo. Porque Fede es juvenil. Por Marcos es juvenil. Digo, jugadores también que están en el banquillo. Que habitualmente juegan también en primera. Como Oscar Torres o Carlitos Hernández. Que también son juveniles. Me está haciendo señas. Lois. ¿Qué pasa? Lois. Está ahí abajo. Haciendo me señas. Ahora va a venir la Tuch. Primer jugada neta de ataque de El Salvador en el partido. Tuch la captura igualmente. Avan. Mele para Samboy. Recupera bien el equipo de dueño de casa. Vamos a vivirla porque se acercan a las 15. A ver, en presión preciso Chivers. Lo que le generó un poquito tal vez de... Le costó acomodarse esos primeros minutos me parece al Samboy porque arrancó el 9 con algunos pases perdidos. Pero si se empiezan a financiar y empiezan a dar buen ritmo. Ava se está despabilando y a poquito y atento que si se despabila Ava... Jugador que puede marcar la diferencia, ¿eh? Pase del 8 al 10. Larga. Patada nuevamente a la quinta que tenemos aquí. Recibe muy bien el número 11, Pedrito Rodríguez. La primera vez que no lo pilla a la espalda. No. Oscar García. Ataca el 14. Muy alto Alberto Díaz, el ala del Salvador. Sale Ibarra. César Sempere. Utiliza el pie. Sí, señor. Cortita y va. Cortita y va. Y si le pica bien a Tenti. Pero le picó bien a Marcos. Y Marcos para Tapu. Y Tapu sin mirar. Tom Pils. Lagra se queja y desavance, señor. No, reclamaban que había sido directa o no. La verdad que no dan ni un respiro a los árbitros, ¿eh? No. Y eso que hay tres hoy, ¿eh? Y eso que hoy tenemos tres, ¿eh? Ako levanta a la gente. Qué lindo que es como que está dentro del campo y le empiezan a gritarla, a arreglarlo. Levanta un poco a la gente número uno de Samboy. Se levanta la grada ahora sí. Buena, Tush de Samboy. Está empezando a contrarrestar los Molls, el Salvador. Vemos que ahora sí. Atención que robó, ¿eh? Atención que robó El Salvador. Sale Ibarra. Abre para el Carter. Muy bien, el 13. Derrumba. Bien, AFA. Derrumba, AFA. Bien, abrí el 6. Salvador, se empere nuevamente. Pase largo, pica y sigue. Arremete Oscar García. No puede liberar el balón. Está saliendo un poco lenta las pelotas de los Rack. Parece que le falta un poco de lo mismo en el juego. Ataca ahora Víctor Sánchez, el número 5. Deja limpio para Salé Ibarra. Se empere. Salteo. Atención. Atención que se viene salvador con Pedrito Rodríguez. Buen, derribo de Marcos Fuch. Intenta pescar Tapu. Sale la pelota para el número 8, Joe Samuelu, de El Salvador. No lo deja progresar Marcos. Como siempre peleando a E.L.O.R.M.E.R. El cabezón Sanz, como siempre. Atentic, se le va hacia atrás a Tom Pierce. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se le tiró con todo? Y un Muñoz a muerte. Se lo tiró con todo. Es un ala que deja todo y va a muerte. A mí me gusta mucho. Ahí, ojo. Sí, se queja un poco Salé Ibarra, pero me parece que no hubo nada. Fue actuación, fue actuación. Se está empezando a picantear el partido y me gusta, porque lo pone interesante. Muy buen tackle de Sáenz Ere. Excelente recuperación de pelota del número 5, Zamboyano. Y se anima al Zamboy, se anima al público. Zamboy que está defendiendo. Salvador no entra en la 22. No, lo probaron al Zamboy y quedó constatado que mete el hombro víbulo. Lo que sí que Semper está buscando todo el rato este doble salto para llegar directamente al ala hasta que le ha salido la tercera o cuarta vez. Y un buen desborde porque había quedado Jonathan Fitt marcando acá en la punta y Pedrito Rodríguez lo pudo desbordar. Excelente tackle de Marcos Pucho. Bueno, se anima al minuto 21. Este se anima, ¿no? A mitad de la primera parte se empieza a animar. ¿Cómo lo está viendo usted Jordi Ribota el partido? Lo veo con una sonrisa desde que empezó. No, estoy disfrutando ahora que ha empezado dominando el Zamboy y ahora ya empezamos a ver un poquito el juego de Salvador y bueno, ya hemos visto un par de ataques ahí de puntuidad, ¿no? Y bueno, vamos a ver ahora la Mele. Usted que no ha estado en ninguna, ¿cómo vive la Mele con la Vox Pro ahí desde dentro? ¿Le gusta o no le gusta? Se ve ahí vivo, en directo casi. Da ganas de ser un primera línea y todo. Le faltan por lo menos 50 kilos, digamos, para... No te engañes, son seis tíos sudados que se rozan uno con otro. Es de eso la Mele en el fondo. No vas a ver que a mí... Seis tíos... Ustedes han muy peor a jugar que son todos calvorotas o... No, de momento no, que aún tengo más pelo. Tengo más pelo que alguno de estos. Bueno, pero Ako tiene más pelo que usted. Así que el número uno del Zamboy tiene bastante más pelo. No sé si nos escucharán o algo, pero nuestro amigo, a mí el otro día nos encontramos ahí con unos amigos del Barça, se me llama un calvo y me quemando a uno, digo, Trampo, digo, tú estás más calvo y gordo que yo, cabrón. Bueno, le mando un abrazo también a Trampo. De calvo, están todos los equipos llenos ya, Nacho. Todos tienen su pela, su calvo. Es verdad, pero usted es el único pela acá, bien. Está bien. Eso es verdad, usted sabe que es el único. Usted sabe que es el único. Está trabajando bien a tercera de Zamboy, tanto Rubén como Cristian, tal vez de tamaño no son muy grandes, pero son muy grandes en el trabajo, son dos hormiguitas, son dos hormiguitas. Se está empezando a mover también a gente de Zamboy, ¿lois? Se está empezando a mover también a gente de Zamboy, ¿verdad? Lo que está en el banquillo. Espera un segundo, Nacho. Sí, sí, claro. Hay golpe para Zamboy ahora. Sí, han empezado a mirar el... Muy rápido, Chivers. Atenta y buena. Desborda al Chivers, a ver. Viene el número 9. Tiene una velocidad supersónica. Fede. Luke Muñoz que va desbordando por la banda. Fede, vuelta adentro. Mantenga, se mete 22 Zamboy con un ataque pleno. Luke Muñoz es casado por dos jugadores del Cisneros. Si la abren todas, Zamboy se viene por la izquierda. Si la abren todas, si la abren todas. Tapu. Pase largo. AFA. Pase largo. Trae Oriol García. Sí, señor. Primera marca de la tarde. Se mete entrando por la puerta grande. Marca bajo palos el número 15 de Zamboy. Uriol García, jugador de la casa también. Creo que es uno de los pocos o el único jugador que salió campeón con Zamboy 2004-2005, ¿verdad? En la foto que vimos en la entrada hoy también ingresamos. Había un poco de dudas por lo que pasaba porque el Línger fue hablar al árbitro, pero no, no. Precioso pase. Precioso pase. ¡Puuh! Precioso pase. ¿Cómo es tener un distinto en el equipo? ¿Cómo cambia todo? Y ahora transformación fácil además ahora para Zamboy. Muy bien, de dónde viene la jugada. De la jugada que venía por ese lateral con Fede, Lala y... Y Luke Muñoz, el número 11. También Luke Muñoz que vuelve, se lesionó en el partido frente al Atlético Madrid. Una rotura muscular y hoy vuelve muy picante. Es un ala picante. Como me gustan a mí. Picante y que buscan la bandera. Una forma APA. 7-0 Zamboy. Por fin inauguramos el marcador. Ya nos pensamos que un partido que venimos a transmitirlo, esto se terminaba 0-0. Catenacho puro y duro, pero no. Ya inaugura el marcador Zamboy. Hermosa jugada, ¿eh? Hermosa. Donde el golpe de calidad lo da Tapu, el pase al número 8. Descarga y era un 3 contra 2, claro. Lois, se va a venir un cambio en El Salvador, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que desde aquí no puedo ver exactamente. Os lo diré cuando esté dentro. Es un segunda línea, así que imagino que no saldrá de Álvaro Torres o José Peinado. Segunda o tercera línea. Así que ya confirmaremos quién... Bueno, del banquillo de El Salvador han calentado casi todos y de Zamboy también, como decíamos, está calentando casi todo el banquillo también. Supongo que también van a venirse cambios. Repasame el banquillo de Zamboy, por favor, Lloyd. De Zamboy tenemos a Jauri Petit, a Ricardo Cárdenas, Josep Puigbert, Joan Campius, Marc Puigbert, Marc Catalá, Tomás Rico y Alex Gómez. ¿Y en El Salvador quiénes esperan tu chance de ingresar? Mira, en El Salvador tenemos a Marcial Castro, Manuel Villalobos, Álvaro Torres, Álvaro Gorostiza, José Peinado, Pelayo Ramos, Víctor de la Llana y José Sanz. Juega nuevamente El Salvador atacando, Sempere, Pirs. Buena jugada con el ala cerrado. Ingresa el número 15 García. Derribado. Había, me parece, que se podía pescar esa pelota, pero fue rápido el rayo. Abre Sempere nuevamente. Entra el recién ingresado, el número 18 Álvaro Torres, si no me equivoco fue el cambio en sustitución del 6. Ahora lo confirmamos bien con Lois. Qué buen pase, César Sempere. Pase adelantado. Esto es uno de esos avances que lo pita al público. Pase adelantado. Se queja César Sempere, pero pasa adelantado. Podemos confirmarlo, Lois, entonces el cambio. Ingresó el número 18, ¿verdad? Sí, ingresó el número 18, que es Álvaro Torres, por... El número 6, Fernando González, si no me equivoco. Sí. Por Fernando González, exactamente. Primer cambio del partido, entonces. Del Salvador. Del Salvador, ¿verdad? Se retiró, si no me equivoco, lo están asistiendo del otro lado del campo. Seguramente puede ser un cambio temporal, porque veo que le están poniendo un esparadrapo. Sí, en la cabeza, cambio de sangre, puede ser. Así que esperaremos a ver si vuelve a ingresar o no. Golpe para Samboy en la melee. Uno y uno es esto, ¿no? Siempre uno para vos, uno para ti. Uno para ti y uno para ti, ¿no? Ahora va a hablar con las primeras líneas. Me encanta esta imagen, es lo que hablábamos antes, parece la de un videojuego. Sí, en primera persona. Le explicaba, ¿no? El uno de El Salvador, Manuel Serrano, el capitán, es quien está teniendo un poco de inconvenientes en las melees. Larga patada de Tapu, saca, 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 sí, señor. Saca Tapu. Se vuelve a venir otra vez Samboy. Sí. No para Samboy, ¿qué quiere? Quiere más, quiere más. Está bien, está bien, otra vez con Cristian. Ah, volvió a pasar. Pasada. Hay que asegurar, hay que asegurar más las tuchas. Arriba, Tapu, arriba Tapu y atenti, ¿eh? Ojo al tren. Y arriba Tapu y atenti porque se venía. Ojo al tren, ojo al tren. No se animó Fede García, perdón, Fede González a jugársela. Intentó descargar con Ruyol García. Creo que si se la jugaba, entraba una vez por la puerta grande. Yo creo que ahí era una toma de decisión de Fede de tirar para adelante hasta el final de bajo palos. Lois, decime. Digo que había sido un cambio de sangre que Fernando González ha regresado al terreno de juego. Con la vincha blanca, ¿no? Ingresó con una diadema casi. El número 6 es importante porque es saltador en la tuch. En El Salvador, una tuch que a Samboy no le viene saliendo bien. De momento la única así segura que han sacado es la que han tirado al primer hombre. Han bajado aquí en nuestro lateral. Es lo que hablamos siempre los entrenadores. Pilo, Gandoni lo decían muy bien. Si estás tirando bien al primero, ¿para qué vas a cambiar? No cambies. No cambies. Eso es cierto. Muchos amigos que nos están siguiendo por... Sí, por la coproducción que hacemos con la gente de Misiones Deportivas. A lo cual agradecemos el medio para emitir este partido que es su página web. Así que los chicos de Valladolid hacen un excelente trabajo siguiendo tanto El Salvador, al Cisneros o al BRAC, a los equipos que tienen cerca. Así que les mandamos un abrazo muy grande. Y lógicamente agradeciendo esta posibilidad. Se levanta el número 8. Upa. Descarga en el 14. Se viene Pedrito Rodríguez. Patada larga del 15 de García. Ingresa, ingresa marca, se va, se va, se va, se va. Sí, señor. Cerámele en el punto donde pateó el jugador. Recordemos que... ¿Qué tal las quejas por un metro más, un metro menos? Sí. Todo vale, ¿eh? Un metro más, un metro menos. Hay discusión con la grada porque el juez de línea Pitta Tusch. No ha ganado alta cursada. Y el Aretrop Pitta Aban. Pitta Aban y Smele para Zamboy nomás. La gente un poco se enojaba. No, no pensaban. Es porque ha salido el balón por ahí. Teóricamente la Melé debería ser incluso más atrás. Sí, porque incluso la patada fue más esquina. Sí, sí. Yo creo que no. Recién se escuchó desde la grada, ¿no? Si saben lo que han pitado. Pero me parece que son estas decisiones salomónicas, ¿no? Melé en el punto y nos arreglamos todos. ¡Vamos! Qué linda y mala. Ya empezamos con los gritos de Zamboy, Zamboy. Y lo vimos desde dentro esta Melé. Nunca mejor dicho. Qué bien. Introduce Neil Chivers. Se levanta nuevamente AFA por el cerrado. Ataca. Se le escapa la pelota número 8. Recupera el salvador. Carter, Pierce. El 14 días. Pedrito Rodríguez descarga otra vez con Tom Pierce. Arremete el grandote. Jugador de El Salvador. Metro 92, decíamos. 100 kilos. Zempere. Ataca muy bien el 4, Álvaro Núñez. Quien actualmente es tercera línea, por cierto. Por eso me parece también su dinamismo. Pase Zempere. Upa. Quedó mami a Samuelu. Por acá, ¿eh? Protege muy bien el 6. Abre, sale Ibarra. No hay más ventaja. Da golpe. Frente a palos. Fuera de juego. No le dejan pasar una. Los justicieros de la grada. Qué grada. Las gradas son complicadas. Depende de qué campo. Delante de nuestro lo que tenemos, supongo, es gente de 70, 80 años. Supongo que es la base. La gente de este club, ¿no? Sí. La gente que hace este club. Exacto. Porque han venido aquí diciendo, vos tienes, vos habéis quitado el sitio donde me siento cada domingo, ¿no? Les robamos el C. Es la gente que sabe. Es la gente que sabe. Les permite hablar en el campo. Sí, por supuesto que sí. Porque además siempre se refieren con educación. Sí. Nunca un insulto. Pueden hablarle al árbitro, pueden decirle cosas, pero nunca algo salido fuera de lugar ni ninguna falta de respeto. Me parece que eso sí, vale. Ya los insultos o las cosas desmedidas, no. Incluso hacer un chascarrillo de vez en cuando con el Lindner, ¿no? Que uno lo tiene ahí cerca y hace el partido también más ameno. Bien lanzada la Tush. Capturada por Víctor Sánchez, el 5. Y el tren se viene de la locomotora blanquinegra ahora. Y hay que pararla, ¿eh? Va y va el molde de Salvador. Se desprenden dos. Buen trencito. Otro pick and go más. Están a nada. Están a dos metros de marca. Peligra. La gente alienta para que la defensa de Samboy sea todavía más. Arremete nuevamente Samuel U. Número 8. También nos irán desde decíamos. Buena defensa de Samboy cerca de la base. No se va a animar a sacarla de Salvador. Va otra vez ahí con Asier, con el número 7. Guardado, Nacís García, ¿no? Nuevamente cerca de la base, ahora con el 4. Con Álvaro Núñez. Muy bien detenido por AFA. Ahí tiene que intentar salir. Si no, le va a cobrar. ¡Uh! Hay una buena batalla cuerpo a cuerpo en ese rack. Se libera la pelota y ventaja. Para el Salvador. Mele. Sí, señor. Mele para el Salvador. Muy buena defensa de Samboy. Muy buena defensa de Samboy, de los delanteros de Samboy. Ahí va Matenga Baker a alentarlos y a felicitarlos. El número 12. Excelente defensa. Lo que decíamos, ¿no? Esas dos hormiguitas de la tercera línea. Trabajan y trabajan y trabajan y trabajan. Y apoyados por un hecho que los guía. Ojo a esta, ¿eh? Cuidado con esta melee. Puede ser de las más importantes ahora de la primera parte. Sí. A ver cómo responde la técnica de Samboy. Contra la potencia del Salvador, ¿no? Qué bonita visión. Me encanta. Es que me encanta. Usted lo vive ahí adentro. Usted en cualquier momento lo ve pasar corriendo con una camiseta. El Salvador del Samboy. O sea, me imagino una melee de esta. El Salvador juega rápido. Sale Ibarra. No hay 10 a defender. Recordemos cuando es golpe en las 5, le decimos a la gente que no está muy habilitado. Que no tiene mucha idea de reglamento. Oh, Catalina. Cuando la amarilla lo mandan al Simbin. Al número 3 de Samboy a Dani Petriano. Al 3, al 3. Al número 3 a Dani. Minuto 35. Hasta los 5 de la segunda etapa Samboy va a estar sin un primera línea. Pide Mele, lógicamente. Va a pedir Mele. Tiene que hacer el cambio Samboy. Seguramente sacará un tercera. No, ha puesto al... Ah, recordemos que Giuseppe Balsalobre es habitualmente primera línea también. Número 4 de Samboy. Así que pasa de 1 a Cochichua de 3. Jonathan sigue de 2. Y se suma a Fatouli a la segunda línea. No tiene que hacer cambio Samboy. Muy buena defensa de Mele. Descarga y está. Muy buena jugada de Mele. Aprovechando la falta del 8, ¿no? Recordemos que un pase interno el que barre es el 8. Muy bien leído el juego por Samuel Humamea, el número 8 de El Salvador. Se ha abierto muy bien, arrastraba al tercero que había ahí. Que era Cristian Beteta, que lo consigue parar. Pero la descarga al veterano del campo, así García. Lo que decíamos, 40 años. Totalmente envidiable y que encima marca. Va a venir la transformación ahora del número 11, Pedrito Rodríguez. Bonito domingo de sol, ¿eh? Y lindo día para vivir el rugby. Mucha gente amiga, decíamos, aquí en el Valdir. Y visitando transforma también Pedrito Rodríguez. Bueno, 7-7, volvemos a empezar. Volvemos a empezar. Volvemos a empezar cuando quedan 4 minutos para que termine la primera parte. 4 minutos que esperemos que se decanten a favor del Samboy. Porque sabemos lo importante que existe ganando. Sobre todo cuando falta tan poquito. Estos 3 minutos que quedan, más un poquito más, unos segundos más que del árbitro. Por eso sube la grada este Ferru, Ferru Samboy. Larga patada de Tapu, recibe El Salvador. Muy buen pase. Patea Sempere. No viene a buscar el balón si no tuviera techo. Caería seguramente donde está la transmisión de la Orobalada. La recibió bien Lloyd, ¿no? No, el balón lo recibió de aire o hizo a van. No me escuchaba, no me escuchaba Lloyd. Lo que estoy viendo es que aquí en Samboy... Digo, ¿usted recibió bien el balón que le cayó? ¿La estaba buscando el balón recién ahí o no? No, a mí no me cayó el balón. ¿A quién? A usted, digo, ¿no le cayó cerca? No, no, no cayó cerca. No, no, yo estaba vigilando que no caíse en ti para la cámara. Muy bien, muy bien. Proteja, proteja. Otra tuya de 3 de Samboy. Arriba Christian, pasada. No le están saliendo muy bien las tuyas a Samboy. Sale Ibarra despacha una patadita, la deja picar Marcos Puch. Tenemos al número 1 de Samboy tocado, ¿eh? Sí, ¿no? Ahí está en el suelo a Cochichua. Se está agarrando la pantorrilla, si no me equivoco. Tocado, pero parece que continúa, ¿eh? Tocado, pero no hundido, ¿eh? Exacto. Vamos, saco todavía. A los infantiles del Samboy colaborando, recogiendo los balones. Tenemos a padres montando una barra del bar. La gente colabora, ¿eh? Sí, muy bien, muy bien. Como tiene que ser. Como tiene que ser para ser club. Arremete bien Chivers entre el 5 y el 3 del Salvador. Ahí una buena batalla cuerpo a cuerpo. Christian Beteta, Tapu. Ojo, Mantenga salió muy bien de punta a Pirs, pero atentí que dejó un hueco. No pudo descargar el número 12 de Samboyano. Hay Rack. Chivers. Tapu. Muy bien, AFA manteniéndose de pie. Limpia Fede González, ese Rack. Chivers. Tapu nuevamente. Segunda cortina con Mantenga. Jonathan. Marcos Puch. Muestra el balón, Marcos. Muestra la magia, juvenil. Y llega Chivers para abrir. Jake Serex busca contacto. Serex, muy bien. Otra fase más que busca el equipo Samboyano. Vamos por la quinta, sexta fase. Tapu. Segunda cortina otra vez. Fede González. Ataca el espacio. Fede, muy bien. Descarga para Christian. Cae a Rack, Christian Beteta. No lo deja liberar. Me parece que el golpe no estaba dejando liberar el jugador del Salvador. Era placador y pescador al mismo tiempo. Y ahora da golpe, no. Bueno, está pitando que no se retira. Que no juega de pies. Que no se retira de la zona de... De placaje me parece que el número ocho del Salvador. Placa y pesca al mismo tiempo sin dejar liberar al 13 Samboyano. Usted me dice que no. Yo creo que no. No concuerdo. No concuerdo. Estuvo bien pescado, dice usted. Ahora que era en el suelo, mamiana. Estuvo... Usted me dice que estuvo bien pescado. Tenemos un problema. Yo el primero, ¿eh? O sea, esto de quién placa, quién no placa. Quién tiene que liberar, quién no tiene que liberar. Vamos a ver. Sean uno o dos, tíos, los jugadores, los que plaquen y manden al otro al suelo. Los dos tienen que hacer la acción de levantar los brazos y abrir los brazos. Atento. Ataco, Diego García. Buen otra golpe. Cruce a mitad de campo. Nacho, tenemos a mamea en el suelo. Número 8, El Salvador. Luis González. No veo pase seguro y para adentro. Muy bien, como tiene que ser un centro. No veo pase seguro y para adentro. Tapu. Jake Serex por espalda. Matenga, atención que se viene Matenga. Viene Matenga. Lindo apodo, Mantequilla, ¿no? Bien pescada por la gente de El Salvador. Allá van. Jugala que es gratis. Jugala que es gratis. Parece que no lo querían tocar. No. A veces, a veces jugadores se muy bien Matenga. Placado muy bien de atrás por Salei Barra, el 9 de El Salvador. Sale el balón. Valsi, atento y con fe. Buena velocidad. Pase preciso, Luke Muñoz. Busca la bandera. Lo detiene en el último suspiro la gente de El Salvador. ¿Se va a acabar o va a dejar Latouche? Lo acabó, lo acabó. Pandera, Tush en 5 para El Salvador. Final de la primera parte. 7-7. ¿Qué sensaciones te está dejando, Joan? La verdad que vamos a empezar, ¿no? Una experiencia positiva. Realmente, o sea, muy contento de estar aquí. A ver, pues lo que hemos hablado un poco. Zamboy ha tenido 3, 4 jugaditas de buenas líneas de carrera, buenos pases en apoyo. Sobre todo en los dos centros y el ala y un muñoz. Qué lástima que no haya acabado en ensayo. Luego aquí, en nuestro lado, también hemos tenido 2 de Marcos Puig. Que bueno, que igual, también muy buenas líneas de carrera, muy buena continuidad. Lástima del final, ¿no? Del último pase que no está llegando para acabar el ensayo. 25 céntimos, ¿no? Faltan 5 para el euro. Falta el canto. Falta el cantito, ¿no? También veíamos sobre el García, también ahí complicado con el tema de... Muy bien, muy bien el número 12, mantequilla o manteca que le llaman. Más tenga a Baker. La verdad que muy bien. Picante, ¿no? También lo que decimos. Cada vez que entra se nota. Rompe la línea de ventaja, habilita, puede descargar. Cuando tiene descarga y Fede González acompañando como siempre. Increíble. Muy veloz, muy veloz, muy buenas manos. Lo ha visto muy de cerca y ha compartido... Más sorprendido también a Tapu, que es lo que he dicho, ¿no? Dios, nadie se acerca. O sea, parece que haya un círculo de patrición a su lado que no puede entrar a placar. Convengamos que después del carrazo que metió al principio del partido... También, impresiona, te marca. Un poco de miedo da, ¿no? Te deja marcado, sí, te deja marcado. No sé si miedo, pero respeto, ¿no? Un poco de respeto mete. Creo que sí. ¿La gente se lo está pasando bien? Sí. Un muy buen domingo de rugby. Lois, ¿cómo has visto la primera parte de este Sun Boy Cisneros, este empate en 7? Bueno, muy intensa, ¿eh? Y la grada se levantaba cada vez que Sun Boy levantaba... Bueno, cogía el balón. Bien vivido, ¿no? ¿Eh? Dime. Digo que lo viven muy bien aquí en el Valdir y como nos gusta. Sí, sí, parecía que no se llenaría y la grada está llena, ¿eh? Gente de varios clubes, ¿no? De distintos sitios, sí. ¿Algún conocido usted? Yo vi gente de la RPN también, de club insuficiente. Nuestro amigo Alberto Millán también estuvo por aquí. También hay gente del Gotix, también tenemos a la gente de Chicas del Martorell. Bueno, todos los lados. Un muy bonito primer plano en esta transmisión. Me encanta el peto ese que le han puesto ahí como fotógrafo y la cara de contenta que se le queda. Y queda casi como vestido, ¿no? Sí, sí. ¿Veo? Para el veranito ahora, si hay que venir a hacer los partidos de playoff, ya puede venir solamente con el peto. Así que no sería ningún problema. Creo que es un poco complicado de venir solo con el peto. Y creo que los gritos de la grada serán para usted y para el árbitro. Mejor que no. No, no, no. Mejor que no. Que le evalúen por su trabajo profesional que es muy bueno. Gracias, Nacho. Bueno, Pela, vamos a dejar un poco este ambiente transcurrir en este entretiempo. Un poco a repasar. Es hora de bar. Exactamente. Y buscar a la gente, buscar a algún comentarista invitado, ¿no? Como nos gusta en la hora balada. Esta gente que sabe mucho de rugby. Vamos a ir a buscar alguno que pueda dar su opinión. Y ver por dónde pasa la clave, ¿no? En esta segunda parte, en este partido. Así que lo dejamos con la imagen del Valdir y el sonido de fondo del ambiente. Finalmente, seguimos con la hora balada. En unos minutos continuamos con la transmisión. Bueno, pues tenemos a Adri y a Nathan, que son jugadores del infantil de Samboy. ¿Cómo estáis viendo el partido? Bien, bueno. Es un partido que está siendo muy reñido porque ambos equipos tienen un nivel parecido. Pero, bueno, a ver si remonta un poco el Samboy y tienen la posibilidad de meterse en los play-offs. Creo que el partido ha costado un poco arrancar. Pero a los 20 minutos más o menos ha comenzado a arrancar la cosa. La Samboyana ha marcado. Aunque el Samboyana ha marcado, creo que podemos ganar el partido. Y está en posibilidades de jugar el play-off. ¿Algún jugador preferido? A mí me gusta mucho el número 8, el AFA. Creo que es un gran jugador y tiene mucha fuerza. Y, bueno, tiene capacidad para romper la línea contraria. Yo creo que sí jugar, número 7, Rubén. O Tapu, el número 10. La que ha sido el principal revulsivo de la Samboyana. ¿Os veis jugando dentro de unos años en el primer equipo? Bueno, se intentará, ¿no? Siempre con esfuerzo. Yo creo que sí que se podría. Yo creo que sí, porque es el principal objetivo de esta junta que está actualmente. Que todo el primer equipo sea de la cantera. Gracias. Esperad. No sé si os quieren preguntar algo desde arriba. Sí, saben. El resultado de los cadetes, que van a la final de campeonato de España contra el CAO. ¿Os habéis enterado del resultado de los cadetes? Sí, creo que han ganado los dos primeros partidos de ayer. Bueno, ganaron al Liceo y al Ciencias. Y hoy también han ganado. O sea, están en la final. ¿El resultado lo sabéis? No, nosotros sabemos que han ganado. Pero creo que juegan contra el CAO. 22-0, me han dicho a mí. 22-0. Muchas gracias, chicos. ¿Qué? ¿Cómo veis el partido? Bien. Súper bien. ¿Bien? ¿Algún jugador preferido? Bueno, todos. El tenga para mí. El tenga. El tenga. Para mí, todos. ¿Vais también en el Zamboy? Yo sí. Yo en Prede. Yo en Prede. ¿Y en Benjamines? Y yo en Benjamines. Yo no juego a rugby. ¿No juegas a rugby? ¿Te gusta el rugby? Sí. ¿Y te ves de mayor jugando? Sí. ¿Sí? ¿En qué posición? ¿En media melee? ¿O en ala? Yo ala o mucha melee. Bueno, pues ya veis. Futuros jugadores de Zamboy, del primer equipo. Y nada, y en breve ahora va a empezar la segunda parte del partido. Y os doy paso ya con Nacho y con Joan Cudina. Dale, arranca la segunda parte. Alta patada de Estapu. Se le cae al 6 de Fernando González, quien tuvo un cambio de sangre en la primera parte. Oscar García que abre. Sale y barra. César Sempere. Otro largo derechazo del número 10. Recibe Tapu, se le cae hacia atrás. Y la grada, y la grada. En esta creo que sí que reclaman con toda razón. Ahí se coló, ahí se coló. Sí, Nacho dice que tiene para adelante, que se le atragantó el pinchito de tortilla. Hay que aprovechar el cáterin, viejo. Bueno, vamos a seguir a la primera meleda de la segunda parte, Nacho. Mirá qué lindo, mirá qué lindo. Desde adentro lo vive la hora balada. Acet. Patada tapada, sale y barra. Touch para Zamboy, sí señor. Al final la touch para Zamboy. Me decías, Lois, que no hay cambios, ¿verdad? Me estabas haciendo... Creo que no, me lo tienen que confirmar. Pero sí, Ribot puede bajar un momento aquí, me haría un favor. Vale, vale. No, no, yo confirmo desde aquí que no hay cambios porque son los mismos que terminaron. Así que tranquilo. Solamente está afuera el número 3 de Zamboy, Dani Petreanu. Recordemos, hasta el minuto 5. Porque por la tarjeta amarilla sufría en la primera parte. Touch, a ver si Zamboy arregla un poco a la touch. Ahora sí, muy bien, Cristian Beteta capturándola en la altura. Tapu, Matenga. Cae en el centro del campo. Muy bien limpiado por AFA, Tauli, ese rack. Nuevamente Tapu. Jake Zerex. Jonathan Phipps pisa para adentro el 2 y arremete. Arremete Jonathan Phipps. Chivers. Tapu. Valsi. Es detenido por 2. Se le cae el balón al número 4 de Zamboy. Se cae ahora para El Salvador. Aban de un lado, Aban del otro. Mele para el primero. Y por ahora Zamboy, recordemos que está con uno menos en la Mele. Con uno de los jugadores más pesados. Se lo está aguantando bien. Hasta ahora 7 contra 8. Por lo menos en este estático se lo está viendo bien al equipo de Zamboy. Tal vez no tan así la touch. Recién la primera bien lanzada con Cristian. Pero es lo que tiene que ajustar el equipo de Lewis Williams en estos segundos 40 minutos. Para ver si puede sacar una buena diferencia. Va a introducir Saley Barra, el 9 y preparador físico también de El Salvador. Samea. Bien. Fernando González que deja. Saley Barra que abre. Pierce. Se le cae a Sempere. Rectifica a Carter el número 13 detenido por Nick Chivers. Saley Barra. César Sempere busca el 1 contra 1 frente a Tapu. Pasa Sempere. Mucha gente en los racks veo de parte de El Salvador. Sí. Fernando González otra vez. Ventaja de penal le está dando de golpe el árbitro. Saley Barra que... Quería jugar rápido. Me parece que César Sempere le dijo que se frenara, que van a pedir palos. Ahora sí, el viento está favoreciendo a El Salvador, ¿verdad? Ahora supongo que tendrá más suerte. Tuch en 22. Sí señor, buena patada de César Sempere. Marca el segundo asistente Jairo Serrano entre 22 y la línea de 5. A ver qué planifica el equipo de Juan Carlos Pérez, el entrenador de El Salvador. Y el segundo entrenador, una particularidad, es su número 8, Joe Samuelu. Es el segundo entrenador y su número 9 es Saley Barra, el preparador físico. Esto habla de que no solamente mueren siendo jugadores, sino que también se rintieran en otras posibilidades, ¿no? Para el club, como ser entrenador o jugador físico. Natuys bajita, un gol bien montado. Sigue, sigue el trencito negro, ¿eh? Sigue trabajando, sigue, sigue. Sigue el trencito negro, Samboy intenta derrumbarlo. Otra vez hay golpe de castigo, ventaja de golpe. Y trae El Salvador. ¡Viva! 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 Pasó entre medio de todos, me parece, el número 5, Víctor Sánchez. Si no me equivoco, es la primera o segunda tux que tiene El Salvador cerca del día de ensayo. Y acaba con el objetivo, que es el ensayo. Sí, sí. Es la segunda incursión real que tiene, me parece, en una formación fija El Salvador. Se le complica el partido a Samboy. Ahora a ver si 15 contra 15, porque ya le toca ingresar a Dani Petreano. Pueden parejar un poco el trámite. Esperemos para el futuro de estas emisiones. Que gane Samboy. Y que podamos vivir la fiesta del playoff. Mantenemos el silencio. Bueno, la conversión la va a patear Pedrito Rodríguez. El 11 del equipo de El Salvador. Con mucho viento a favor en este momento. Buena transformación del número 11. ¡Tins! ¡Caja! Ah, te iría a uno. 14-7. Está mal el tranteador. Está mal exactamente, es lo que te iba a decir. Tranquilos, 14-7 es el tranteador, no 16-7. El problema es que me parece que pusieron directamente 7 puntos. ¿Cómo está? Vuelve a entrar Nacho. Nacho. Sí, decímelo. Se ha reincorporado el jugador que se ha expulsado y arreglan el marcador, evidentemente. Muy bien. Rectificando a la gente de Samboy. Ya estamos 15 contra 15. Bien, mantenga. Aban, la ventaja de Aban. El autor del tráiler, el número 5. Se frene. ¡Qué vuelta! ¡Qué placaje hace el 12 de Baker, eh! ¡Qué placaje, eh! Sempere, atenti. Va hacia atrás. J-Serex sin balón y nada, le dijo. Hola, señores. ¿Y es? Me gustó mucho la salida de mediocampo de Samboy. Una salida partida. Otro salto más de Sempere con ese pase largo. Está complicando, me parece. Al Samboy, pues, irritando los desbordes de los alas. Ventaja ahora para el equipo Samboyano. Bien. Bien en Samboy, una cosa que nunca, casi nunca se ve en defensa. El número 5, pidiéndose al suyo. Desde a tres cuartos, dedito, señalando al mío. Ese es mío, ese es mío, me lo pido. Recién se pidió al 10 y le demostró por qué lo pide. Un buen trabajo de J-Serex. ¿Qué es eso? Es una cosa que se ve poco. El pedirse a sus jugadores. O alguien que grite, mirar adelante. Ayer lo veíamos un partido bárbaro como el del Barça frente a él. Felicidades al Barça por la victoria muy trabajada. Que no es de suerte, Maño. Tranquilo que no es de suerte. Ustedes ganan porque juegan bien. Un 60, un 68 y además un golpe a la autoridad. Un Alcobendas que fue hasta ahora el único equipo que le ganó en la segunda fase al Barça. Y Alcobendas que venía de ganarlo casi todo en su competición. Un partido perdido en la parte centro y sur. Otra imprecisión más de Manteca-Baker que me parece que es lo que está empatando este partido. El problema de Tapu y Manteca es que parece que están jugando medio gas. Tienes unas arrancadas increíbles. Un control, una técnica. La gente le levanta el ánimo al 12. Pero... Saben que es importante, saben que es muy importante, le levantan el ánimo al número 12. Una de las incorporaciones de invierno y que vino muy muy bien, tanto el 10 como el 12, por ordenar sobre todo este equipo de muchos niños. Nacho. No, dime. Tenemos a varios jugadores calentando otra vez de cada equipo. Sam Boy tiene tres y de El Salvador he visto un par también. Muy bien. Otra imprecisión más de El Salvador. Pero esto es un problema de... Hay un chaval en el club que se ríe, ¿no? Y a veces lo digo, el problema que tenemos hoy en día, y tú el que más, es que no nos sabemos cambiar el balón de mano. Qué importante es no protegerlo con el cuerpo y saber cambiártelo en el momento indicado. Bueno, otra tush. Saben que le están saliendo bien los mols. ¿Por qué no apuntar ahí, no? Muy buen trabajo de El Salvador, hasta ahora inteligente. Está jugando muy bien César Sempere. Particularmente la primera vez que lo veo jugar en un partido así interesante y... Con esos pases de 25, 30 metros cambia la dinámica, ¿no? Cambia la dinámica porque los alas reciben en carrera y atacan de cara a los otros dos alas. Y tienen campo, sobre todo. Bueno, el hecho es que todos van en carrera. Baja nuevamente el número 5, Víctor Sánchez. Sam Boy intenta derrumbar ese mol. Se mantiene ahora de pie. Ocho contra ocho es otra historia, ¿eh? Ocho contra ocho ahí adelante es otra historia. Sí, se está en una buena batalla de delanteros ahora. Con El Salvador que busca cortas. Otra vez Samuelu. No va a buscar el contrarranc. Tendrá pinzada la primera, luego ocupamos rápido y allá vamos después. No quieren follones. Marcial Castro está en la banda, ya casi listo para entrar. Muy bien, nos vamos a esperar al talón o primera línea del... Creo que juega de talón, si me equivoco, Marcial Castro, según la información que tenemos de El Salvador. Otra fase más de gordo, cerquita, 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 no abre. Tiene al 15 muy abierto igualmente el Salvador. Creo que si llega a la punta... Penal para Sam Boy. Excelente defensa de Sam Boy. Es lo que decías, ¿no? Pelá, buscan a pescar y si no, ocupamos. En esta no liberan en la pescada. La verdad que un buen trabajo, casi en la línea de ensayo. Esperando, trabajando bien al recuperador y al pescador. Y sobre todo eso, no meter gente de más en los racks. Si el otro equipo mete cuatro, tiene tres defensores más, ¿no? Salvador, para controlar los surracks, necesita estar trabajando con tres, cuatro jugadores. Sí. Ahora, recién nos preguntaban si sabíamos cómo iba el Ampo y el... Y el Balco, seguramente cuando termine este partido del Sam Boy, intentaremos enterarnos para ver si clasifica el playoff o no el equipo de casa hoy. La GoPro es linda hasta incluso cuando no están en una melé, ¿eh? A mí me gusta ver siempre los planos. Porque recuerda si Sam Boy gana o qué... Recordamos, si Sam Boy gana y el Ampo dice, no derrota al Balco, Sam Boy clasifica al playoff como sexto, con lo cual jugaría frente al tercero, que sería nuevamente El Salvador en un partido de vuelta, definiendo en el campo de El Salvador. Chivers, Tapu, Matenga, Urión García, Luke Muñoz por la banda. La caja de tiempo. Datus. No es, no, por desmerecer. No es para mí fijar. El esfuerzo que tiene que hacer Mantenga para dar un pase de 20 metros es mínimo. Uri ha tenido que darle de 15 y... Hostia, es que se nota ya en eso, ¿no? Bueno, es cuando... A ver, la formación... Uno tiene una formación adecuada, ¿no? En la etapa más importante, que son entre los 14 y los 18 y los 19 años, me parece que son los gestos y los detalles. Se va el 1 de El Salvador. Sí. Cambio en El Salvador, ¿cómo es Lois? ¡Salt! 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 Alcastro, como decía. El número 16. Esto sí ya es cambio definitivo. Seguramente quedará como capitán el número 8, Samuelu. Recordemos que el número 1 de El Salvador era el capitán. Ese era... Rubén Sanz. Ese era Rubén Sanz. No, no, no. O sea... Lo estaban ahorcando y dijo un regalito. Muy bien. Suéltalo. Claro. Se encontraron en el juvenil... Tom Pierce. Se encontraron en el juvenil con el de 40, ¿eh? 7 contra 7. Otro buen tackle de Neil Chiever que está siempre barriendo. Siempre, siempre barriendo. Salei Barra. Sempere. Un pase plano. Uf. Rebotó Dani Petriano. Otra vez Salei Barra. Sempere. Samuelu. Viene el número 5, Víctor Sánchez. Aban del 16. Sí señor, ahora sí. Ahora sí. Escuchamos el silbatazo al árbitro y otra melé. Una nueva melé. Aban del número 16 de Salvador. Las batallitas, ¿no? Sí, pero que tenga una batallita o un primera línea con un primera línea me parece perfecto. Pero un tres cuartos con un primera línea, déjate. No vale porque corres mucho. ¿Cómo cambian los rostros ahora en la segunda parte los primeros planos, no? Hay alguno que debe mirar la cámara y decir... Por eso que es, ¿qué lleva ese tío colgado? Estaban esperando que se incorpore Jai Xerex a la melé. Samboy, muy buena formación fija en melé. No a Silatuz, que tal vez no le dio una buena base para atacar, ¿no? Es cuando más suelta de ciento en tres cuartos. Buena fase estática está haciendo el Samboy en melé, pero cuando pasa esto... Franco para Samboy, Aja. Arremete, Aja, otra vez a Salé Ibarra. Chivers, Tapu, superiora numérica del Samboy, atento, ¿eh? Fede. Qué bien. Se filtra Fede, muy bueno. Muy bien fuerte, Fede Samboy. Viste cómo baja el cuerpo en el momento del contacto. Muy bien. Entra por el otro lado, señor árbitro del placaje. Me parece que era golpe para Samboy y se viene una contrabarra. Ojo con el cuatro, ¿eh? Jugando al pie. Eso que no lo miren los niños, ¿eh? Segunda línea no tiene que chutar nunca, ¿eh? Muy bien. Se libra Uri García del doble placaje. Son cuatro de Salvador contra dos de Samboy. Ahora tres de Samboy. Me pega porque me muevo el hombre. Contra golpe de Tapu, fantástico el 10. Cómo juega el 10 de Samboy. Allá van, hay ventaja ahora para el Cisneros. Ataca el número 5, Víctor Sánchez. Salvador, Salvador, Salvador. Que lo saca encima a Rubén Sán, detenido por AFA. Muy bien, AFA ahora. Permíteme que te corrija, Nacho, ¿eh? Dígame. Samboy-Salvador. Samboy-Salvador, ¿no? Sí, que... A veces me confundo. El árbitro es del Cisneros. Tom Pierce. Va a abrir ahora el número 11, Pedrito Rodríguez. Sale Ibarra. Se empera en segunda cortina. Max Vega. Hay juego. Sale Ibarra, atento. Se viene el 9. Muy bien placado. La grada protesta que se tiran de cabeza. Y ahora ya van. Lois está en el suelo de Rubén Sánchez, ¿verdad? El 7 de Samboy. Sí, Nacho. Sí, Nacho. A ver, está esperando la tensión. Y también el 9 del Salvador, Sale Ibarra. Me tiene el tiempo el árbitro. El 9 del Salvador se ha tocado de antes, ¿eh? También. Sí, me parece que en algún carrazo que se ha llevado en... Tenemos a otro jugador también de Samboy en el suelo. Sí, si no me equivoco, es el número 1, Aco Chichua. Quien está en el suelo. Seguramente se empezarán a mover los reservas un poco más, ¿no? Ya empezando a apretar. 16 minutos, casi 17 de partido. ¿Y qué te está pareciendo, Joan? ¿Lo esperaba lo del Salvador en esta segunda parte? Tal vez más trabajando el partido y aprovechando el viento a favor. Sí, y bueno, aquí vamos a Rubén. Se queja del isquio. Dos fisios para un jugador. Ah, no, solo uno. Sí, Rubén Sánchez sí que se queja. No, la verdad que no ha habido... Para mí no ha sido sorpresa el hecho de que el Salvador acabara haciendo los dos ensayos desde posiciones tan próximas en la tuya o algo. Una fue aprovechar una Melé en cinco y la otra una tuya en cinco. Dos oportunidades y facturó. Tal vez Samboy esos 10-15 minutos de la primera parte que no tuvo, ¿no? Que no pudo marcar. Tal vez fue... Fue eso lo que pesa. Son 20 minutos que podría haber marcado. Hay cambio el hoy, vamos a confirmarlo. Se retira el número 7 y el número 9 en El Salvador, ¿verdad? Y también hay un cambio en Samboy. Ya lo vamos a pasar en el limpio. Lo dejamos en la voz de Lois que nos diga todos los cambios que se van a... Acaba de entrar el 18 de El Salvador. Hay un cambio de medio Melé también en el Samboy, Lois. Vemos que Uri García se ha ido fuera. No sabemos si tiene molestias o algo. Ha pasado el medio Melé de 15 y ha entrado el número 20. ¡Ojo la escapada! ¡Arranca! 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 ¡Sí! ¡Arranca! El cambio, si no me equivoco, entró Marc Cusbert, el número 21. ¡Topetazo! El AFA para Salah Ibarra. Que no se aparta ninguna el 9 de El Salvador. No se aparta ninguna. Pero se come cada carrazo. Mil Chivers. Fede. Fede para Marca, Fede para Marca, Fede para Marca. Lo de... Qué lástima. Qué placaje, pero toda, eh. Toda que viene Tapu, toda que viene Tapu. Está de nada, está de encima de la línea, eh. Está de nada y son... Hay superadera numérica de Samboy cuando hay golpe. Está de encima de la línea. Y juega toda para la derecha de Samboy y está ahí. Beteta. No puede entrar Christian. Hay golpe ahora para Samboy. Qué lástima, Fede, eh. Va a haber tarjeta amarilla. Sí, señor. Cerca de Marca, el número 9, Salei Ibarra. ¿Lo confirmamos, Lois? Sí, de Samboy ha entrado el Marc Puigbert. Marc Puigbert con el 21, ¿no? Espera, es que no oigo nada. Un segundo. Decía que Marc Puigbert... Puigbert, ojo. La puta. Ahora sí. ¡No, señores, sí, señor! Lois, decíamos que Marc Puigbert... Puigbert ha entrado con el 21. Está mal en la planilla. No, 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 no. Lois ha entrado con el número 20. Pero... ¿Te escucháis? Sí, sí, te escuchamos. Marc Puigbert ha entrado como medio melee por Neil Chivers. ¡Samboy, Samboy, 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 Samboy! Bueno, juegan hoy contra Sancugat. Creo que están jugando en estos momentos. Si no me equivoco, sí. Como siempre pedimos silencio y respeto, por eso también bajamos la voz nosotros desde aquí. Digo, un Samboy, un juvenil bárbaro, ¿sí? Con muchos jugadores que han pasado en Primera Nacional y que han jugado la Liga Juvenil. Pero digo, hoy Fede no le hace falta ese juvenil. Es mucho más necesario en este primer equipo. Sí. Y por calidad, si jugara la Liga Juvenil sería un robo. Sería un robo, me parece, si jugara la Liga Nacional. Mejor, vamos a la transformación. Pide permiso Tapu, porque recordemos, cuando el balón se cae, si uno le pide permiso, el árbitro se lo concede. Pero si uno va directamente hacia el balón, el árbitro puede tomarlo como una falta de respeto y contarte igualmente el minuto 30. Vines, caja, la pelota pega contra la pared que dice Unión Esportiva Zamboyana y tablas. Volvemos a empezar. Faltando 20, volvemos a empezar. 14-14 y a ver cómo se decanta. Ahora empieza a importar el físico. Usted como entrenador lo sabe. Usted como entrenador lo sabe, ¿no? Que ahora empieza a importar más el físico los últimos 20. Físico y psicológicamente también es bastante importante. Creo que el que pegue primero, pega dos veces. Seguramente. Ahora sí veremos chutes a palos y esas cosas. No tanto lirismo y tanta tush. Recibe muy bien Christian Beteta. Intenta atacar por el abierto. Es derribado. La hormiguita. Podemos bautizarla como la hormiguita, Christian Beteta, ¿no? Es una hormiguita trabajadora. Muy buena batalla de Tapu. Recibe Bárbaro, Alberto Díaz. Número 14 de Salvador. Buen placaje el Balci. No libera, ¿no? Parecía que no liberaba el jugador de Salvador. Va a abrir Perito Rodríguez. Balón que bota, lo recibe Carter. Carter para César Sempere. Upa. Buena patada de César Sempere. Qué buena. Recupera Manteca. Cuando hay ventaja, igualmente para Zamboy. ¡Viva Zamboy! Destello de clase de César Sempere, ¿no? Hoy, 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 hoy. ¡Solotan ni se venían! Hoy lo que ha pasado ahí. El 2 y el 1 eran tres cuartos. ¿Qué hacemos? Buen trabajo del Zamboy. Sí, muy buen trabajo del Zamboy. Un equipo que ajustó dos teclas y demostró que podía estar perfectamente peleando arriba. Convingamos que ha tenido muchas bajas desde el año pasado a este. Jugadores muy importantes que se han ido. Mira quién está poniendo un poquito de orden en el círculo delantero. Rubén Sanz. Bueno, pero sabemos que a pesar de que la corta edad es un jugador muy maduro. Muy maduro. Para la edad que tiene y es un jugador que tiene... No por algo le dicen cabezón, ¿no? Tiene mucha cabeza, pero de verdad, dentro del campo cabeza fría y corazón muy caliente. Y Catapu va cerrando en esta. Buena, Magui. Qué buena, Magui. Creo que tanto una apertura como el otro tienen esos destellos de calidad que hacen que sus equipos los busquen todo el rato. Todo el rato. Luke Muñoz. Marcos Puch. Salto para Neil Chivers, que ahora está ubicado en el número 15 ante la salida de Gabriel García. Bien, bien, bien. Matenga Baker. Derribado. Chivers va a abrir ahora. Hay una buena lucha. Va a recuperar el salvador. Sí, señor, va a recuperar el salvador. Fernando González, que hace ese pick and go, corto. Va a esperar que se recupere el 9. Pedrito Rodríguez que abre. Arremete Tom Pierce nuevamente. Lo echan fuera nomás. Parecía que seguía el juego, pero no. Lo echan fuera. Muy buen tacle de Fede. No solamente en ataque, sino también en defensa. El número 13 del Zamboy. Hoy lo está abordando el partido. Lo que decíamos, los dos 10 son los saltos de calidad. Sí, pero hay un par de chicos interesantes de los dos lados, ¿eh? El salvador también, cuando vemos que hay un cambio en el Zamboy. Vamos al cambio, Lois. Lois. Se va al número 5 y entra el número 5, que es Serex, y entra el 19, que es Josep Puigbert. Juan Campius, el número 19, Juan Campius. Yo tengo que ir a Josep Puigbert, ¿eh? Vale, vale. Entonces lo tengo mal anotado. No me haga caso. Yo confío en su palabra. Muy bien, Luke Muñoz otra vez, detenido ahora por Sempere. Lo van a echar fuera, lo echan fuera nomás. Y hay un cambio, un cambio en el Salvador, ¿verdad? Se retiró el número 9, Salé Ibarra, si no me equivoco. Ingresó el nene de la casa, Pelayo, el número 20. Lo confirmamos, ¿verdad, Lois? El número 20. Un segundo. Sí. El 20, sí. Pelayo Ramos. Exacto. Y se retiró el número 9, Salé Ibarra, que recordemos había sufrido tarjeta amarilla hace 10 minutos. No volvió a ingresar, quien sí ingresó el número 20, el juvenil. Intentaba atacar con mami a por el centro del campo y comete una van de esos. De esos avantes, tocata, ¿no? Quería llegar a Marca con la pelota botando. Nueva modificación en Zamboy. Se retira el número 3, Dani Petreano. Seguramente pasará Marcia a la primera línea. Porque quien ingresa no es primera línea. Sí, señor, ingresa en la primera línea. Yuri Petit, el número 16, ingresó Lois, ¿no? Lo confirmamos, lo confirmamos, Pela, ¿no? Sí. El número 16, Yuri Petit. Yuri Petit. En el lugar del 3. Ha entrado por, sí, Petronú. Ataca Chivers. Sigue, sigue Chivers. Abre Luke Muñoz en posición de 9. Beteta. Muy bien, Beteta buscando apoyos. Limpia a Barci. Abre Yuri Petit. Un pase de Globito y a Tenti, ¿eh? Atenti que se puede venir ahora el Salvador que recupera la pelota. Díaz, Sempere, Choca, Max Vega. Se mantiene de pie igualmente el número 2. Abre Pelayo Ramos. Carter busca el hueco, no puede liberar el balón. Muy buen tackle de la hormiguita, Cristian Beteta. Qué partido está haciendo también el 6. Díaz, Sempere. Ataca Tom Pierce. Muy bien, derribado por Mantenga, que le hace parar el balón. Sí, señor. La grada lo grita y el aro te lo pita. Le está costando bastante a lo que es el Salvador avanzar en juego desplegado. Sí, no, me parece que están faltando esos pases largos que tenía Sempere antes. Y que ahora no... Ozan López estaba riendo también muy bien hacia afuera. Sí, estaba riendo bien, está riendo bien. Pero si te fijas, el problema ahora del Salvador es que cuando cogen el balón está en tanta profundidad que no da para avanzar. Claro. Están intentando buscar tal vez más el hueco que antes que buscaban más planos, ¿no? Sí. Cambiaron un poco la manera de jugar. Una vez es justo ahí enfrente del cartel electrónico. Que nos dice que quedan 12 minutos más los que dañan el árbitro, que siempre es un minuto o dos como mucho. Porque recordemos que en el rugby el árbitro puede parar el tiempo. Lo para, de hecho. Muy buen primer plano de la GoPro. Abande Zamboy ahora. Abande Zamboy ahora. Hay ventaja para el Salvador. Pelayo Ramos que intenta abrir. Muy bien cazado por Rubén Sanz. Seguramente termine la ventaja el árbitro. Golpe de castigo por no liberar. Que van a patear lo buscan ahora a César Sempere para que envíe el balón fuera. Entre 40 y 22 será la touch para el Salvador. A ver si en esta posición fija el Salvador puede generar algún ataque contundente con los tres cuartos. No le vimos hacer ataques muy encadenados con la línea de tres cuartos. También teniendo en cuenta esto, la defensa del equipo zamboyano. Va a salir a buscar un invitado. Un invitado sorpresa vamos a tener cuando termine el partido. Un comentarista sorpresa, ¿verdad? Un comentarista invitado. Es lo que la tarea que le vamos a encomendar a nuestro productor de siempre. Jordi Ribot. Hay un rifirrafe. En los racks siempre hay rifirrafe, cosas de estas. Pelayo Ramos, César Sempere, Tom Pierce, García. Bien. Buena defensa desde dentro de Manteca. Siempre mancándole el hombro interno a Federico. Uy, se filtró Sempere. Atenti. A Sempere contra Marcos Puch. Descarga Sempere. Avan. In extremis. In extremis. In extremis. La clase de César Sempere. Se nota la clase. Se espera cada vez que tocan. Cada vez que tocan las pelotas. Abre agujeros. Atrae gente. Físicamente se nota que están muy bien. Tenemos también aquí Albert Malo viendo el partido. Otro grande de... Un histórico de Zamboy. Tal vez el jugador más representativo de la historia de Zamboy. Sí. Hasta que nuestro amigo Nil Baró gane 10 ligas seguidas. El jugador más representativo de Zamboy. Un saludo a todos los amigos de Laura Ovalada que nos siguen los miércoles en el programa de radio. Y que por supuesto podrán ver este partido. Lo colgaremos en nuestro Facebook como siempre. Por supuesto. En nuestro Facebook de Laura Ovalada. ¿A quién confirmamos Jody Rivot como invitado a sorpresa ahora? A Alberto Millán. Más conocido como Albertito. Que estaba en la zona VIP ahí. Estaba con Stacy. Estaba con Stacy. Hablando con su entrenador. Muy bien. Muy bien. Uno siempre puede sacar cosas muy en limpio cuando habla con la entrada. Golpe para Zamboy. Me va a permitir salir de aquí dentro. Seguramente una linda patada de Tapu que ya está diciendo a todos tranquilo. Vamos a jugar allá. Vamos a jugar allá. Tranquilo que la saco de 40. Que es donde está el negocio, ¿no? 10 más por hablar. Y para un jugador como Tapu 10 más es que te cruce a mitad de campo. Tranquilo. Así que vamos a jugar allá. Seguramente buscará el lado de la grada. Va a venir el chute del 10 Tongano. Y cae en el palco de honor. Atajado por gente de la junta del Zamboy. Lois cada vez que sobrevuela el balón se asusta, ¿no? Tranquilo. Usted es ala. Tiene que saber recepcionar bien. Está también en el campo. Ahora sí, ¿no? Lois. Joan Campius con el número 20 está en el campo, ¿no? Espérate un segundo. Sí, se retiró el número 6 Beteta, si no me equivoco. Ahora lo confirmo. Sí, está Campius en el campo. Otra tuya atrás. No lo puedo entender. No lo voy a llegar a entender nunca. Nacho. Sí, dígame. Confirmo que Campius está en el campo. Vale. Campius con el número 20 y se retiró el 6. Cristian Beteta, si no me equivoco, ¿no? Exacto. Pierce. Oscar García. Pedrito Rodríguez. Hay rack para El Salvador. Pelayo Ramos. César Sempere. Otro pase. Barro. Qué bien. Entra el número 14. Bien. Tacleado por Jonathan Phillips. Excelente. Tacle Lapa del número 2 del Zamboy. César Sempere. Samuelu. Álvaro Torres. Pelayo Ramos. César Sempere. Hay ruidos extraños aquí en la transmisión. Tom Pierce. Lo encarga Fede y pasa, pero descargó bárbaro. Tom Pierce. Se viene El Salvador. Jugada clara de try. Va a ser try de El Salvador, sí, señor. Marca del número 15, Oriol García. Ahora sí, una muy buena jugada de continuidad. Buena velocidad de tres cuartos y trae Pelayo. Trabajo. Es lo que hay. Llevan desde el... Es la salida que ha empezado aquí, ¿no? Dos, dos, las dos segundas líneas entre las cinco y... Trabajan los delanteros entre, entre 15 y Tush. Y las tres cuartos del sábado trabajan muy bien entre las dos líneas de 15. Bueno, tenemos un invitado sorpresa. Te van a acusar de que trae mala suerte, pero... Buenas tardes, Alberto. ¿Cómo estás viendo el partido del Zamboy? Bien, está haciendo un partido divertido. Hay un... He visto algunos fallos un poquito tontos por parte de Zamboy, pero están aguantando bien. ¿Cómo lo estás viendo a tu amigo Marcos de Ala en esta novedad para él? Bueno, es un buen jugador y será bueno jugando de lo que lo pongan. Y el defensa ha sido un trabajo impresionante y... Bueno, puede entrar... Bueno, lo cambian ahora. Y ahora sale Marcos, ingresa Marcatalá, ¿verdad, Lois? Ingresa Marcatalá, sí, exacto. Marcatalá. Vale, entonces lo confirmamos, sale Marcos Pucci, ingresa Marcatalá. Buen tackle, mantenga a Baker. Zempere, un ejemplo para jugar de 10, ¿no, César Zempere? Sí, es muy buen jugador. A ver, el contragolpe de Chivers. Tapu, a quien ya conocemos que es un buen jugador, pero César Zempere, jugador local. ¿A quién prefieres? ¿A quién prefieres? No, son dos tipos diferentes. ¿A quién crees en tu equipo? Solo puedes elegir uno. Y le tira la bandera, elija Zempere, ¿o no? Le tira la bandera, elija Zempere. Está bien, le tira lo de la casa. Hay golpe otra vez. Para el Salvador. Esperemos que San Bois no se descontrole porque viene haciendo un excelente trabajo hasta ahora. Cuéntanos, Alberto, estabas con tu director técnico aquí en la zona VIP, ¿no? ¿Cómo lo ve nuestro amigo Stacy Malibú el partido? Bueno, está viendo... No ve el rugby como lo vemos los demás. No, no. Malista, tácticamente. Un paso más, ¿no? Siempre un poquito más allá. Pero es más que nosotros. Va a un nivel más, va a un nivel más. Es capaz de decirte el por qué están jugando de esta manera, por qué hay en esa zona del campo. ¿Usted qué hace en esta jugada? ¿Un salto? ¿Has entrado en un centro? San Bois está bien puesto. No sé, haría entrar un 13 en el hueco entre 13 y el ala, que hay un bastante... A fijar a Fede el hombro exterior y a jugar fuera. A ver si usted está leyendo la mente a Semperi y todos los 10 piensan igual. Ojo, ¿eh? Que puede ser. Va a venir seguramente ahora Pelayo Ramos. ¿Conocés a alguno de los chicos de El Salvador de alguna concentración? No, no, no tenés la suerte. Tenía un amigo, tengo un amigo que está jugando a El Salvador, pero está lesionado ahora, es Gonzalo Núñez. Mirá. Sí, señor. Atenti, entra Pedrito Rodríguez. Bien tacleado ahora por Marc Atalá, que venía barriendo. Se levanta, golpe rápido, juega AFA. Se viene AFA. Si se saca de encima... Ay, no se puede sacar de encima a Pelayo. Bueno, en el suelo está Báquer. Sí, no está calambrado, parece que está estirando. Allá van para Zamboy ahora. Le va a pitar el árbitro seguramente. Sí, tenemos una melé. Sí, parece que es una rampa, pero no lo sé. Me decías, tenés un amigo en El Salvador que está lesionado. Son dos los lesionados, ¿verdad? Lois, que tiene El Salvador, si no me equivoco. Dos jugadores que no pudieron viajar. Uno es de La Llana y el otro, el amigo de Albertito, ¿verdad? Gonzalo Núñez. Espera un segundo, Nacho, que Jordi me está diciendo cosas en el oído. No me la líe, Ribut, por favor, allá abajo. No me la líe. Albertito está flipando. Con todo lo que nos han montado aquí. La tele se ve mejor que en el campo. Lindo Chiringuiti, se lo ha dado a la balada. ¡Opa! Ese sí que era van. Sí, señor. Ese sí. El cuarto árbitro dice que era van. Fue el sacro, otra vez, Fede. No nos hacen caso al TMO. No nos hacen caso. El balón está afuera ahora. Fede le protestaba eso al árbitro, que el árbitro estaba afuera. ¡Qué buena descarga del número 8! Atención si viene el salvador. Será atrás del salvador. Ensayo, ensayo el salvador. Ensayo y bonus. Y atención porque el salvador está entrando segundo en los play-offs. Acaba de definir el partido para mí. De ahí la celebración. Bueno, quedan tres minutos. Lo veo agarro con la cabeza gacha, pero después de la temporada bárbara que hizo Samboy, sobre todo en la segunda vuelta, no hay que agachar la cabeza. Bueno, pues supongo que también con la progresión que llevaban, el no acabar sextos y no acceder a los play-offs para Samboy es algo malo. ¿Cómo lo ves esta división de honor en relación a división de honor B? ¿Crees que el Barça o Samboy, que este año te han tocado jugar en contra de ellos, están muy lejos de proponer este juego o no es tan alto el escalón? No, llevan dos o tres años trabajando muy bien en todo el equipo y les costará porque es un cambio bastante grande, pero si llegan a división de honor, creo que harán un buen papel. Dale, que los enfocen. Y pueden convertir perfectamente. Dale, advertito que sale por la tele. Ahora vamos a salvar porque nos van a hacer un primer plano bárbaro a la hora balada cuando transforma Pedrito Rodríguez. El partido se pone 26 a 14. Aquí estamos los tres en este chiringuito. Y qué divertido. Qué bonito. Qué bonito todo. Qué bonito todo. La hora balada, que no nos olvidemos que siempre busca oficiante. Siempre busca oficiante. Cualquiera que quiera salir aquí debajito. A veces que quiera, me quiera. Hace la salida Tapu. Muy buena salida cayendo casi en la línea de 10. Excelente. Limpia muy bien Joan Campius. A Cochichua que la protege. Luc Muñoz. Va y... Qué viaje, ¿no? Qué viaje. Muy duro, muy duro. Abre Marcus Bert. Tapu. Yuri Petit. Buen Carrazo se lo aguanta. Igual de pie el número 16. Y le cobran retenida. No creo que quede mucho. Igualmente, últimos 30 segundos. Depende del marcador electrónico. El saldador ya está hecho. Tiene la faena hecha. Creo que le pregunta si hay tiempo para más. Tal vez Zamboy hubiera merecido algo más. Sobre todo por lo que planteé en la primera parte. Donde no pudo... Salió muy bien. Salió en puntos. Salió muy bien. Salió eso. Le faltó el canto. De buen arranque. Patea bien, ¿no? El 10. Patea muy bien. Tapu tiene más potencia por eso. Pegón. Bombas. Sí. ¿Qué te falta para llegar a esto? Bastante físico. ¿Qué se necesita para hacer? Bastante entreno, bastante físico. Mucho gimnasio. Seguir con el Stacy. Seguir con el Stacy. Con los super mega barpees. Bienvenido. Tal vez de a cada dos años lo estemos transmitiendo a usted en Dicendolo. Ojalá. Con trabajo, como dice el señor Codina. Trabajo y más trabajo. Todo sale. Todo sale. Todo sale. Y es que mande un abrazo a su padre. Está por aquí, ¿no? Hoy está de franco, sí. Está por ahí Don Pedro Millán. Y el capo. Una recontraeminencia del rugby catalán. Otra tuya buena del Salvador. Muy seguro Samuel. Samboy creo que solo tuvo una buena tuya. Dos buenas. Cristian en la segunda parte. Es muy difícil sin la... Es muy difícil sin una formación fija importante como la Tusch. Luego las melés. Sí. Lo que era el trabajo de conquista sí que estaba bien. Pero una vez salía de ahí el balón era donde tenían los problemas. En el 9-10, 8-9. Ahí es donde habían los problemas. Bueno, se acabó. Final del partido. 14-26. Resultado final. El Salvador que festeja porque se va con lo que vino. Vino a buscar. Que fue este punto bonus importantísimo. Vemos cómo lo saldrá en el árbitro. Muy, muy importante para El Salvador. Porque queda segundo en la clasificación general. Con lo cual solamente juega a partir de semifinales. ¿Sí? O sea, juegan. Ahora resulta que juegan tercero contra sexto. Que sería el Cisneros frente a Lampo, Ordicia. Y luego cuarto contra quinto el Balco frente al Atlético de Madrid. Sí, siendo local el equipo que haya terminado más arriba. Y luego las semifinales. Ganador de tercero contra sexto. Enfrenta al segundo. Que en este caso es el Salvador. Y luego cuarto contra quinto. Enfrenta al primero que fue el Braque. Que seguramente buscará revalidar este título también. Lois en primer plano a Lewis Williams en la GoPro del árbitro. Lois. Digam. ¿Te puedes acercar a algún jugador o a algún entrenador? Sí, ahora intentaremos que... Intentaremos. Para la Maltésar Semper. ¿Alguna notita a pie de campo? Sí, intentaremos para la Maltésar Semper. ¿Por Lois? ¿Tas presa que para ir a la plantra? Me parece que por el transcurso del partido mucho premio para El Salvador. En comparación con lo que fue el trámite. ¿O no, Alberto? ¿Cómo lo viste? Bueno, Samboy hubiera merecido para mí una victoria. Llevamos unos diez partidos haciendo un rugby espectacular. Y bueno, se escapó al final. Contra el segundo. Sí, han luchado, es eso, han seguido hasta el final. Y la suerte a veces la tienes y a veces no. Pero bueno, es un poco más de experiencia, ¿no? Un año más rodado para muchos chicos. Hay que contar que están jugando con muchos juveniles. Mucha gente joven. Está muy bien, está muy bien. Una temporada para enmarcar. Aplaudir, ahora toca el pasillo. Esto es lindo, ¿no? Que tiene el rugby, que una vez que termina el partido, todas las batallas, todos los golpes, todo eso queda a un lado. Lo dejamos fuera del rectángulo verde, como decimos nosotros aquí en la hora ovalada. Luego del pasillo intentaremos saber si podemos conseguir la palabra de alguien del Samboy. Ahí debemos hacer el Rivot corriendo una pelota redonda. ¡Son las ovaladas, Rivot! Bueno, Pera, ¿cómo haces este...? ¿Qué balance le podés poner a estos 80 minutos del Samboy? Tal vez un poco ciclotímico, ¿no? Es lo que hemos dicho al principio, han subido muy bien, han salido muy bien, les ha faltado la puntita. Estaban llegando, llegando, muy buenas carreras, muy buena continuación, buenos apoyos, no iban al suelo. Bueno, no llegaron los ensayos. Esas dos, tres jugadas, ¿no? Dos, tres detalles ahí caídos, muy cerca de marca, desperdiciados. Luego el tema de... Siempre se dice, ¿no? Que si dominas la melee y la tuch, ganas el partido. Samboy y las tuches... No las pudo controlar. No ha dominado y en las melees, ya te digo, lo que era la fase de conquista, sí, pero a la hora de salir el balón, ahí ya era más complicado. La melee fue muy pareja. El árbitro se pira con nuestra cámara. Sí, hay que correrlo hasta el vestuario con nuestra GoPro. Jugadores... Habrá que irá por él, ¿eh? Jugadores destacados. El número... Los dos segundas líneas, me parece, el Salvador, tanto el número 4 como el número 5. Muy bien también el juego abierto, no solamente en la cocina. Johnny Carter. El número 8, Samuel U. Johnny Carter, el 13. Y César Sempere, que era la cuota de calidad, ¿no? Obvio. Y muy seguro los tres del fondo, sobre todo en la manera de empezar los contragolpes. Por la parte de Samboy, como decíamos, los tres terceras, sobre todo nuestro amigo, la hormiguita, Cristian Beteta. El cabezón Sanz con un trabajo bárbaro ahí en la zona sucia. A Fatauli, como siempre, es un ball carrier bárbaro y atacando desde la base y poniendo el equipo adelante. Y un muy buen trabajo, tanto del 12 como del 13, en ataque y indefensa. Matenga Baker y Fede González, que hicieron que el Samboy tuviera chances incluso de ganar el partido cuando se pone 19-14 el salvador. ¿Tú, Alberto, qué opinas de la sorpresa de Marcos Puig como 14? ¿Lo nombró y se? No, yo lo digo. Marcos es un buen jugador, puede jugar de lo que le pongas. Siempre le puedo tener dos 10 en el campo y Marcos es un 10 espectacular, un ala espectacular y un set espectacular. Esto, para pasarlo a lenguaje un poco futbolístico, ¿no? Digo, tener dos 10 en el campo es como jugar con un mediocampista más, ¿o no? Sí. ¿Otro organizador? Otro creador. Exactamente, alguien que puede ocupar la posición de 10, llegado el caso de que el 10 no se encuentre. Y un jugador que sabes que de manos anda bárbaro y que de pies también. También. ¿Presenta a quién tenemos en el campo? Sí, señor, tenemos a Lois en el... Ah, perdón. Está hablando en este momento Lewis Williams, el entrenador de Sun Boy. Imagino que felicitando a todos sus jugadores por la fantástica segunda vuelta que han hecho y una temporada bárbara. En diciembre hablábamos de descenso. Sí. En enero hablábamos de descenso. Y hoy por hoy, en mayo, nos damos el lujo de hablar de que Sun Boy termina casi peleando el ingreso de los play-offs. Casi. Casi, casi. O sea, por unos detalles, tal vez por un partido que no se haya podido dar, Sun Boy no termina entrando a los play-offs. Me parece que es una temporada bárbaro, una temporada fantástica. Ahí lo veo a su padre, está aquí a nuestra derecha, como siempre haciendo sociales con toda la gente que lo conoce, intentando fichar alguno, porque siempre que va es fichador oficial. Y tenemos también, además de estar hablando, Lewis se sumó a ese rondo, me lo decías vos, Joan, Bruce Mara, ¿no? Tal vez la punta de esta pirámide de Sun Boy, ¿no? De donde parten todas las ideas, de donde nace un poco el plan de juego y el sistema. Ahí escuchamos el grito de Ferru. La tenemos a Lewis ahí predispuesta a ver si podemos sacar alguna palabrita. Como siempre, los jugadores jugando con los niños de la escuela. Esto es lo que hace un club. Exactamente, esto es lo que hace un club, lo que hace Matenga Bey, que era un jugador que tal vez puede ser, entre comillas, recibir algo del club, pero que luego va y se saca la foto con los niños como tiene que ser. A mí, por lo menos, es lo que hace el club y lo que más me gusta. Lo que más me gusta. Vamos a darle paso a Lois, que está con Rubén Sanz, cuando se nos desocupe nuestra cámara, porque uno de los, destacábamos, ¿no? Puntos altos del Sun Boy en la tercera línea. Lois, estamos con Rubén Sanz, te damos paso. Estamos con Rubén Sanz, sí. Bueno, a un paso de los play-offs, ¿cómo habéis visto el partido? Tal vez ha salido más fuerte el Salvador en esa segunda parte. Ha sido uno de los partidos más duros de la segunda vuelta. Esperábamos tener posibilidades para ganar. Como hemos estado peleando, la primera parte ha estado ahí, ahí. En la segunda, los últimos 20 minutos, no hemos podido seguir el ritmo. Es una lástima porque, después de haber perdido tantos partidos en la primera vuelta y en la segunda vuelta ganar tantos, de tener la posibilidad de llegar a los play-offs, pero que el equipo, estamos contentísimos por eso, por haber conseguido aspirar a tanto después de haber estado tan abajo este año. Nacho, ¿alguna pregunta queréis hacerle? Sí, Juan quería hacer una pregunta. Sí, yo quería que le preguntaras qué va a hacer el año que viene, porque estoy montando un equipo y tengo al primer fichaje, que es Albertito Millán, si se apunta. Blanco Dina, lo tenemos arriba y se apunto Alberto Millán. Y preguntan si el año que viene montar un equipo, ¿qué vas a ir con ellos? Bueno, si es de rugby y playa, igual sí. Pero lo que es rugby quinta, de momento no. Decirle que muy buen trabajo y felicitarlo para nosotros, por lo menos, fue uno de los puntos altos de Zamboy, junto a Cristian Beteta también y a AFA en la tercera línea. Que felicidades, muy buen trabajo. Gracias. Bueno, Lois, ¿qué sensaciones te deja un poco este partido de Zamboy? Y lo que decía, ¿no? Vamos a hablar ahora, lo trae Jordi Ribota, César Sempere, la figura del campo, para mí, por lo menos el Día de El Salvador, el tipo que organizó y ordenó. Así que te damos paso, Lois, otra vez. Estamos con César Sempere, felicidades por la victoria. Muchas gracias. ¿Y cómo ha visto el partido? Bueno, todo el mundo sabía que iba a ser un partido muy difícil, muy duro. El Zamboy tenía la posibilidad de ser en play-offs y nosotros teníamos que ganar por cuatro puntos sí o sí. Somos un equipo que, como todo equipo en España, sabemos que es un campo muy difícil y se ha notado. Pero bueno, hemos trabajado muy bien, hemos estudiado el partido, sabemos sus puntos fuertes, dónde atacar. Yo creo que ha salido todo redondo, como queríamos. Segunda posición y ahora los play-offs, ¿cuándo son? Bueno, jugamos dos semanas de descanso ahora. El hecho de ganar con punto bonus nos hace jugar cuartos de final, que era un objetivo del club, ya que el año pasado jugamos cuartos de final. Y ahora, bueno, a construir el partido en semifinales, que aún no se sabe, porque depende de un enfrentamiento en cuartos. Pero bueno, en Pepe Rojo, ya sabemos que en Pepe Rojo somos un equipo difícil y hemos demostrado que fuera también podemos ganar cualquier equipo. Nacho, ¿queréis preguntarle algo? Bueno, no, felicitarlo a César y para nosotros fue la figura destacada del partido. Así que cuando tengamos premio que entregar, seguramente le daremos el premio al mejor jugador del campo a César Sempera en otro lado, porque a todos los que estuvimos aquí en la mesa nos gustó su manejo de juego dentro del campo. Te felicitan por el juego y que les ha gustado mucho tu juego. Luego, si tuviesen que dar un premio, te lo darían a ti por el juego que has hecho hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y felicidades. Bueno, lo que decíamos, Lois, ¿cómo lo viviste ahí abajo? Primer trabajo de la hora balada al pie de campo, excelentes entrevistas. ¿Qué sensación te deja este partido del Samboy hoy? Bueno, esto ha sido una experiencia, la verdad. Y, bueno, primera parte ha sido intensa, muy igual entre ambos equipos. Y, bueno, como os he visto, la segunda parte, El Salvador ha ido a muerte, dos ensayos, se ha adelantado en el marcador, pero bueno. No pudo ser, no pudo ser. Así que, bueno, ya te liberamos, te dejamos sacarte el peto amarillo. Gracias. Que no hace mucho glamour, pero te lo permitimos. Y te esperamos aquí en la mesa para cerrar la transmisión y para las últimas palabras. Así que, muchas gracias por todo y te liberamos del trabajo en campo de juego. Gracias, Nacho. Bueno, creo que una transmisión buena, si no me equivoco. La primera. Usted tiene miedo, usted tiene miedo, no nos trabamos, tenemos comentarista invitado. ¿Qué esperás de esto, de estas transmisiones que en este caso nos toca a nosotros hacer y que los chicos de Misiones Deportivas también hacen como jugador? Que adentro, además de que uno siempre se quiere ver jugar, ¿por qué? Porque es lindo. ¿Te parece importante para reflejar lo que pasa, para intentar que la gente también se acerque un poco a este deporte? Sobre todo para eso, no puedes ver Rupi en la tele. Se retransmite en Sport 3 una vez al año, dos veces al año, o San Boy. Yo creo que trabajo como el que hace Misiones Deportivas, sobre todo, nos ayudaría mucho a nosotros a dar a conocer este deporte. Y que salga y que la gente se apunte y que le guste y que, sobre todo eso, y que nos pagamos ver también nosotros en casa. Sobre todo darle pantalla a los clubes, ¿no? Que son clubes, la mayoría que son de trabajos a pulmón, de gente que colabora, que pone mucho dinero. Y tal vez darle una imagen, una pantalla es también que esas publicidades que ponen dinero en los clubes también se ven reflejadas en algún lado. Sí, también le sería bien a ellos, ¿no? Comocionarse un poco. Tienen el micrófono abierto, ojo, con lo que dicen. Hay que avisarle a Lois y a Riboy que con el micrófono abierto hay que tener cuidado con lo que dicen. Sí, antes alguna quería ir al lavabo. Sí, sí, sí. Ahora debemos pasar a Fede González. A la rubia, a la rubia. Que es compatriota de quienes habla. Es argentino también en el número 13 de Zamboya y está intentando conseguirlo. Último trabajo desde el campo. La habíamos liberado, pero como se quedaron ahí con el micrófono abierto, vamos a hacerlos trabajar un poquito más. ¿Queréis hablar con Fede González? Claro, ¿por qué no? Si podemos hablar con él. La verdad que Albertito ya nos pidió que el Kymics Engineer también... Quiere que salga en streaming. Bueno, se intentará. Partido y vuelta es más complicado que un solo partido, pero... Pero siempre se puede. Tenemos a Fede, otro compañero, otro amigo. Bueno, tenemos a Fede González. Es otra de las figuras del Zamboya en este partido. Y bueno, felicitarlo por el buen juego y preguntarle cómo era contrarrestar un poco ese ataque por las bandas que tenía el Cisneros. El Salvador, perdón. El Salvador. Bueno, me preguntan los chicos cómo habéis atacado la banda que tenía El Salvador. A ver, ha sido un partido raro. Fue raro. Ellos querían ganar, querían quedar segundos. Nosotros queríamos meternos en playoff. O sea, también fue un partido muy parejo. Muy difícil. Y bueno, cada uno explotamos nuestras armas. Pero bueno, al final se le cantó por ellos. Y bueno, ya está. ¿Algo a destacar de la segunda parte? Tal vez El Salvador ha salido más duro o...? El Salvador, a la que metieron la tercera marca, querían buscar el bonus para quedar segundos. Y nosotros nos hemos venido abajo, no sé si físicamente o no sé qué pasó, por el parón tal vez que tuvimos. Y al final se nota la diferencia de ellos. Como con más ganas, nosotros íbamos para abajo. Y bueno, al final acaba así. Acabamos con mal sabor de boca. Un momento, que Joan le quiere hacer una pregunta a Fede. Sí, que te cuente qué ha sentido, qué ha pensado, qué le ha pasado por la cabeza cuando se ha quedado a 10 metros del ensayo. Me preguntan, Joan Cudina, qué has sentido cuando te has quedado a 10 metros del ensayo. Rabia. A mí siempre de chiquito me decían, no lo has pasado, no lo has pasado. Ahora lo estoy pasando demasiado, ya no sé qué hacer ahora. Nada, rabia, nada más que nada. Pero bueno, conseguimos avanzar, tuvimos la posición, así que no ha pasado nada. Bueno, y felicidades por la temporada que ha hecho. Felicidades por la temporada que has hecho. Vale, muchas gracias. Y muy buen programa, ¿eh? Gracias. Gracias. Otro que nos escucha también en el programa de radio. El cuadro también. Nos felicita también por nuestro programa de radio. Ahora sí ya te libramos, Lloyd, pero ojo con el micrófono que sigue abierto, ¿eh? Ojo. Aunque me gusta que el cosito amarillo hace juego con el peto, así que te voy a dejar el peto a todos los partidos. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Para ir finalizando esta transmisión. Un 14-26 que le da al Salvador la posibilidad de jugar a la semifinal directamente. Y al Zamboy, como decía Fede, que lo deja tal vez con un mal sabor de boca en el sentido de resultado. Pero lo deja tranquilo de cara a la próxima temporada. Con unos juveniles tal vez más rodados. Y entendiendo que tocando dos o tres teclitas, quedan listos. Yo sigo escuchando por el pequeñillo interno y digo, ¿sigue abierto el micrófono? No, no, no. Ya lo habíamos cerrado. Y lo lindo es esto, ¿no? Lo que estamos mirando en cámara. La gente en el campo, la gente invadiendo y hablando con los jugadores. Compartiendo los momentos, sobre todo los niños de la escuela. Y Alberto quiere también ir a saludar, que lo teníamos acá retenido. Ir a saludar, así que me parece que es esto. La verdad que sí, que ojalá hayan más sábados o domingos de estos. Donde la hora de balada pueda estar también aquí metidita. Y reflejar que el rugby es un deporte donde adentro del campo pueden ser animales. Pero fuera los valores se siguen transmitiendo generación a generación. Y esto es lo que nos demuestra el Valdir Aleu con 90 años ya de historia. Y siempre es un placer venir aquí. Así que bueno, pelado. Llegó el momento de ir cerrando la transmisión. De despedirse ya. Duró poquito, me parece, por el buen sabor de boca que nos deja. Así que bueno, decíamos, la lideramos a Lois. También el genial trabajo de Joel Ribot, que está subiendo aquí también a nuestra mesa de trabajo. Muchas gracias y me alegro que te haya gustado y que te hayas soltado. Como te dije el primer día del programa de radio, te tenés que soltar acá. Poca a poca. No te voy a hacer nada distinto. Nada distinto de lo que uno hace. Bueno, yo desde aquí ya lanzar una, ¿no? Lanzar una a todo el mundo vinculado al mundo del rugby. Todo el mundo que quiera ayudarnos. Todo el mundo que quiera ayudar no solo al Sun Boy, sino a todos los equipos de División de Honor A y División de Honor B. Sí, todo aquel que quiera ayudarnos a tirar para adelante esto con cualquier tipo de promoción, con cualquier tipo de sponsor, lo que sea. Como siempre, la hora balada está abierta a cualquier idea. Yo es lo que hago siempre. Somos muchos tirando para muchos flancos distintos cuando el objetivo debería ser el mismo. Sí. Hemos tenido la suerte del blog de rugby empezar muy bien escribiendo. La hora balada con lo que es ya radio y ahora en el streaming. Vayamos a trabajar todos juntos, de verdad. O sea, si hay algún, no sé, algún adinerado de verdad, ¿no? Que se aburre, que no sabe qué hacer. Imagínate catalán. Lo que sea. Es igual. Toda ayuda es buena, ¿sí? Cualquier logo que quiera aparecer aquí en la tele, como el de la hora balada, adelante. Bienvenido. Adelante. Sí, sí, sí. Bueno, agradecerle por supuesto a la gente de Misiones Deportivas que nos permitió la web para transmitirlo en directo este partido. Y que ellos también hacen un excelente trabajo. Es el futuro del rugby. Mirá. Exactamente. Este es el futuro del rugby. No nos importa venir dos veces por fin de semana a hacer estos partidos, pero necesitamos que se empiece a vender, ¿no? Sí. Qué lindo poder compartir esto, ¿no? Los niños jugando en el campo y pasándola bien con una pelota ovalada. Esto se puede perder. Esto que luego pueda saltar a la gente al campo. Exactamente. Y abandonar a tus jugadores. Exactamente. Los que lo pudimos vivir en los clubes. Yo, por ejemplo, en el mío, en la Argentina, lo pude vivir. Y era siempre lo lindo. Terminaba el partido e ir a saludar a los chicos del primer equipo. Sí, porque, por ejemplo, en los últimos cinco minutos estaba abajo. Los niños ya estaban como locos esperando ese minuto para el minuto ochenta para saltar. Exactamente. Y donde se funden tal vez jugadores de la casa y totalmente amateurs y de toda la vida con estos jugadores, ¿no? Que en División de Honor a veces reciben algo por parte del club que no tiene que ser porque hay dinero. Siempre es o conseguirles un trabajo o algo para que puedan sustituir y que aporten esta cuota de calidad superior. Nos reclaman ya retransmisión en directo de los rugby playas. ¿Haremos alguno? Es algo más problemático. Haremos alguno. Hay más alcohol. El Five seguramente estaremos ahí en nuestra mesa de trabajo. En el Five lo tendremos en el Rugby Beats que monta dos hookers en la Marbella el día 21 o 2021. El 2021 y el 22 de junio seguramente también estaremos ahí transmitiendo. Así que salude al equipo completo de Loro Balada que nos están enfocando desde el campo. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias, Jody Ribote. Excelente trabajo el día de hoy como productor, como siempre. Todo lo consigue y todo lo puede usted. Se intenta, se intenta conseguirlo. Y bueno, yo creo que hemos disfrutado todos hoy aquí. Bueno, Lory, los últimos conceptos antes de despedirnos. ¿Los últimos qué? ¿Los últimos conceptos? No sé, yo me lo he pasado muy bien y yo espero poder continuar con esto. Esperemos que sí, esperemos que sí. Primer plano, ahora sí. Nos despedimos ahora de esta transmisión. Alberto, David y nuestro operador de sonido, que no me sé el nombre porque yo como los nombres son muy malos. Y Guillén, más los chicos, los cámaras que hicieron un excelente trabajo y gracias a ellos se puede hacer esto. La voz y nosotros somos anexos. Y nosotros se podría haber hecho igual. Lo hemos intentado. Yo lo he puesto en muchos sitios, todas las críticas positivas o no, son buenas. Fue un buen debut de la hora balada, así que nos vamos todos con un excelente sabor de boca. Así que bueno, nos despedimos saludando a la cámara. Y hasta la próxima, que atente que puede ser una final de ascenso de División de Norbea a División de Norá. Esperemos. Atente. Así que bueno, esto fue todo y como siempre, acordate, el rookie es un deporte donde lo que aprendes en el campo lo aplicas en tu vida. Así que con esto nos despedimos. Hasta la próxima emisión de la hora balada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!